Sentimiento por el Diablo En podcast, google podcast, apple podcast Cualquier plataforma de podcast Y si no es así, pues bueno, seguramente a través de Facebook en la repetición, que lo puedes encontrar En facebook.com, diagonal, sentimiento diablo Lo estás viendo justamente aquí abajo O también en Sentimiento por el Diablo en Youtube Sentimiento por el Diablo En Youtube, le pido a la banda que Pues le dé suscribir, para que pues bueno Estén por acá, y por supuesto Arturo Contreras acaba de mandarnos un super chat De 20 dólares Mi querido Arturo Contreras 20 dólares, muchísimas gracias Mi estimado Arturo, te mando besos, abrazos Y arrimones hasta donde quiera que te Encuentres, y pues bueno, compartan Esta transmisión, compartanla para que le llegue toda la banda Beto Luna también nos acaba de donar 45 estrellas, así es que muchísimas Gracias, y pues bueno, creo que ya Es momento, es momento de empezar esto que es Sentimiento por el Diablo, el día de hoy tenemos un Programa bastante, pero bastante interesante Vamos a platicar acerca de, que pasó en contra De León, el partido donde Toluca Termina cayendo, no estoy mal dos goles por uno En contra de León Y digo si no estoy mal porque es un Es un momento que quise ya borrar de mi memoria Pero la verdad es que Estuvo muy, pero muy Padre Pues lo que hicimos en Entre Diablos, creo que fue una Dinámica interesante, y de ahí por supuesto Pues digo, tuvimos que Desmenuzar, desmenuzar este partido Entonces bueno, vamos a platicar acerca de eso Vamos a platicar acerca de, de que onda con La banda, mucha gente habla de que Toluca está en crisis ¿De qué crisis me están hablando? ¿Estamos en problemas? ¿De qué problemas Están hablando? Vamos a platicar ahorita Sobre eso, también por supuesto Vamos a platicar acerca del director Técnico, porque cada partido Hay quejas, y quejas, y quejas Inventadas de madre, y se encienden Las redes sociales, y mucha gente Ya dice que Cristante no sirve, y mucha Gente dice que sí, mucho jiji Mucho jajaja, pero no pasa nada Entonces vamos a platicar acerca de eso, por supuesto Analizar un poquito esa parte Y por supuesto, lo último es Vamos a tener invitados, vamos a tener El día de hoy invitados Va a haber banda que se quiso sumar A este, a este live Y que por supuesto quiere platicar acerca De qué está pasando con el Toluca Cosa que me parece totalmente importante Y que creo que vale muchísimo Pero muchísimo la pena Poner atención a esa opinión Que tiene la banda Así es que bueno, vámonos ya Vamos a empezar con lo primero ¿Qué pasó ante León? Como bien lo saben, digo ya, insisto Toluca perdió el pasado domingo en la cancha Del estadio de León Creo que se llama No Camp Sí, porque el Barcelona es el Camp Nou Sí, el No Camp En este partido, bueno Toluca empieza ganando Y después Empiezan a ver una serie de circunstancias Le empatan el partido Y termina perdiendo los dos golos por uno ¿Recuerdan el penal? ¿Recuerdan el penal? Donde se ve claramente En todas las repeticiones Y digo, también en vivo se vio, claro Eh, como Híjole Luis García Hace un trabajo espectacular Y van a decirme de cosas Yo ya lo sé Pero hizo un trabajo espectacular Luis García Ese partido Empezando específicamente Por el penal O sea, termina parando el penal Luis García Le lleva al poste Después de eso Va totalmente Por el balón Luis García Y manda el balón Nuevamente Hacia el poste ¿No? Ahí se barre Y empieza por ahí Un tracatrá Interesante Por cierto Pero en este tracatrá Pues resulta ser Que Mis vedettes favoritas No todos No podemos meter en esa canasta Todos Insisto Pero resulta ser que esta gente Se quedó Así literalmente Se quedó parada Se quedó paradita Viendo Como Luis García Triberio Hay que decirlo Triberio Y del otro lado Canelo De un Canelo No estaba haciendo tanto Nos estaba alzando la mano Pidiendo por ahí No sé qué pedía Canelo Pero estaba pidiendo algo Y Pues ahí fue Y se quedaron viendo Nada más Mientras los otros güeyes Pues Trataban Trataban De Que no entra el balón Y con los otros güeyes Me refiero Específicamente a Triberio Y ahí en fuera No pasó nada Hasta que León Tiene el balón Y lo manda al fondo De las redes Y con eso Pierde el partido Toluca El día de Ese partido O sea Ese día domingo Pues la verdad es que Fue un día Pésimo Para los que le vamos Al Toluca Pésimo porque Nos confirmó Muchas cosas La primera de ellas Que hay jugadores Que no deben estar vistiendo La playera del Toluca Esa es una La segunda Que tenemos Y seguimos Y seguimos Con jugadores Sin huevos Jugadores Sin técnica Jugadores Sin vergüenzas Y yo sé Yo sé Que hoy Me van a empezar A reventar En el chat Y me van a empezar A decir Es que tú siempre Le tiras a los jugadores Es que los jugadores Pero a ver Ustedes están De acuerdo Que nosotros Y al decir nosotros Me refiero A las 425 personas Que están en este momento En vivo Más seguramente Las otras miles Que nos van a estar viendo En Youtube Los días posteriores Yo por supuesto Que cada jueves Hacemos este esfuerzo De estar hablando Del Toluca Etcétera ¿Ustedes creen Que los aficionados Están felices Con esa pinche bola De sinvergüenzas Llamados jugadores De fútbol Y lo voy a decir Entre comillas Esos pinches Sinvergüenzas Que no corren Que cobran Muchísimo dinero Pero son una bola De huevones En el campo Una chambita De esas ¿No? Estaría poca madre Ganar tanto dinero Tanto dinero Por hacerte wey A la hora De que tienes Que trabajar Ahora Bueno Esto voy a ir Un poquito más adelante Lo voy a dejar Ahí ahorita El tema Específicamente Insisto De los jugadores O sea Es increíble Cualquier persona Que ha pisado Una cancha De fútbol Y ojo No necesita ser profesional Una cancha En el llano Una cancha En la primaria En la secundaria En la prepa En la facultad En cualquier lugar Donde ustedes estén En la cancha Que de repente Se arma La reta Ahí en la En la media calle Con dos piedras Y se arma La cáscara Cabrón Todos jugamos A ganar Excepto esta bola De huevones De que me están Hablando Todos Todos Jugamos A ganar En el llano En la calle Excepto Esos cabrones Ahora Si quieren Vamos con El director Técnico ¿Quieren hablar Del director Técnico? Hablamos Del director Técnico Dice por aquí Los jugadores No tienen Madre Pero también El director Técnico Ha dejado Mucho Que desear Alicito De que me Estás hablando Ojo No voy a defender Hernán Cristante Es claro Que se tardó Se tardó En reaccionar De cinco cambios Creo que utilizó Dos o tres No recuerdo bien Lo que El tema De Pablo López De verdad Es lamentable Yo se lo dije Con el Chepo Que hizo lo mismo Y pues ahorita Lo tengo que decir Con Cristante El que le dejes Dos minutos A un jugador Que quizá Quizá Te pueda cambiar algo Es totalmente Deleznable O sea Es totalmente Absurdo Dos minutos Dos minutos A un jugador Cuando de todas formas Estás perdiendo Te meten un gol Más Y no haces diferencia Y van a decir No si Porque vamos En el tema De la De la diferencia De goles O sea Si es obvio Y es lógico Pero también Si haces los cambios A tiempo En una de esas Pablito López Que jugó En dos minutos Más que Triberio Durante 45 Pablo López Hizo más En dos minutos Que Triberio Durante 45 Hay que ser claros Hay que decirlo La verdad Entonces Se tarda en reaccionar Cristante Por supuesto Que se tarda en reaccionar A quien más metes No tienes banca O sea Si repasamos Quienes estaban En ese momento En la banca Y quienes estaban ahí Pues definitivamente No hay No hay este No hay jugadores Que te puedan cambiar El papel Que te puedan cambiar El resultado Que te puedan Ser algo específico O algo interesante En el marcador No los tenemos Eso está claro Y a esa parte Creo que ya no está Discusión de nadie Lo mejorcito Estaba en la cancha Y son esos huevonazos Que no pudieron correr Y a lo que voy Para terminar la idea Cualquier persona Que juega En una cancha De fútbol Ya les digo En el parque En el llano En la escuela Donde sea Donde sea Jugamos a ganar Esa es una Y la segunda Sabemos perfectamente Que si se hace un penal En medio del partido Y lo llega a parar O a rebotar En el post O lo que sea Tienes que entrar Por el pinche balón O sea No, no lo puedo No lo puedo creer En verdad Entonces Esa parte Si hay que decirla El error De Hernán Cristante En este partido Fue no reaccionar A tiempo Porque hasta que Iba perdiendo En el marcador Se acordó Toluca Que podía Empezar a ir Hacia adelante Y tratar de proponer Ellos el partido La bronca fue Que ya ibas perdiendo Dos a uno Contra uno Contra el actual campeón Para empezar Esa es una Y la segunda Pues definitivamente Contra un equipo Que tiene Un mejor plantel Que tú Eso es un hecho Ahora sí Vamos a platicar algo Acerca Ya eso pasó con León Entonces lo único Que tengo que decir Es Pinches jugadores Sin huevos Sin ganas Falto de profesionalismo Director técnico Que se tardó en reaccionar Es lo único Eso fue contra León Ahora vámonos Al tema de los problemas A ver banda Tenemos Más o menos 500 personas Ahorita conectadas Entre las plataformas Ustedes díganme Voy a hacer rápidamente El conteo Y voy a sacar Un porcentaje Rapidísimo Obviamente va a ser Muy calculado Ustedes díganme Toluca El día de hoy Está en crisis Díganmelo así Digan sí Nada más pongan sí Y enter En los comentarios La banda de Twitter La banda de YouTube Y la banda de Facebook Toluca está en crisis Hoy en día Que va a empezar La jornada 14 Del fútbol mexicano Nos encontramos Si no estoy mal En la posición Número 7 De la tabla Ahorita lo voy a confirmar Ustedes díganme ¿Toluca está en crisis O qué está pasando? A ver Dice no, no, no Sí, sí, no Sí, sí, no Ok Más o menos Un 70% dice no Síganle, síganle En lo que voy viendo Esa parte Toluca se encuentra En la séptima posición Sí, no, no Sí, sí, no, no Un mes sin ganar No, no Sí, Héctor No hay crisis No, no, no Sí, sí, sí Híjole Está interesante Se está nivelando esto Sí, evidentemente Hay más nos Hay más nos Pero también hay sí Ok Está interesante Y ahorita voy a ir a eso Porque me interesa saber Lo que opina la banda Me interesa saberlo Entonces dice No estamos en crisis Pero hay jugadores No comprometidos Estoy de acuerdo Ok, ya Lo vamos a dejar ahí Vamos a bloquear Este güey que no está Haciendo otra cosa Más que hacer spam Antonio de la Rosa Gracias por estar por aquí Saludos A ver, ahora sí Eh Rapidísimo 10 años sin títulos Yo creo que sí es crisis Dice Andros David Ok Interesante Perspectiva Ok Ahí lo vamos a dejar Más o menos Si atiendo Digo Lo que acabo de ver En estos momentos Pues podemos concluir Que un 70% Dice no Y el otro No, es más 60% dice no Y el otro 40% Dice que sí O sea Si hay un gran porcentaje Al menos de los que están ahorita Que es una muestra representativa Que piensa Que sí Hay una crisis En el Toluca Ya está Vamos a dejarlo ahí ¿Sale? Antes de De entrar en el tema Y creo que tiene toda la razón Fatty Mercado Acaba de decir algo interesante Y dice Toluca está en crisis Desde hace más de dos años O incluso más Esa es una Esa es una verdad Eso es una verdad Y hay que Hay que decirla Con todas sus letras ¿Sale? ¿Por qué digo que eso es una verdad? Porque llevamos Muchos años De malos manejos Antes no se sabían La verdad es que Van a decir otra vez Es que tú No Lo voy a decir así No es que sea Sentimiento por el Diablo No es que sea Entre Diablos No es que sea Este Diablos al Aire Juan Carlos Cartagena No Es un hecho Juan Carlos Cartagena Fue el que empezó a hacer Este tipo de ejercicios De dar información A través de redes sociales Específicamente hablando del Toluca Y qué bueno que lo hizo Lamentablemente Lo que hacía Cartagena En aquel entonces Era solamente dar información Y no opinión Ahorita ya da opinión Cosa que La verdad es que La aplaudo totalmente Y ya Se hizo una democratización Del medio Entonces Tenemos canales Como Sentimiento por el Diablo Tenemos Diablos al Aire Tenemos por ahí El canal de Ángel Pinto Hay varios ¿No? También el de este muchacho Neto Etcétera O sea Hay varios canales Y qué bueno que los haya Y cada uno tiene su opinión Y tiene sus formas De decir las cosas Algunos aplauden todo Algunos critican todo Algunos pasa todo ¿Sale? Ahora Lo único que quiero decir Es lo siguiente La información Sobre la crisis Como bien lo dijo Fatih Que llevamos desde hace ¿Qué? Dos años Más o menos Tres Eso no existía Porque antes solamente Se daba Toluca va a fichar A tal persona El rumor es este Si se hizo Si se hizo No se hizo Se fueron para allá Regresar Etcétera No había nada interesante Era pura información Y si vamos a hablar serios La verdad es que no hay información Del Toluca Todos los días Entonces Empieza a haber Empieza a haber ciertas Ciertas otras cosas Importantes ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Empiezan a salir Las columnas de Suárez Del Fantasma Nadie las comentaba Incluso Ni siquiera Se hacían cosas importantes Ni mucho menos Y de pronto Empieza a haber Más democratización Insisto Y empezamos a platicar Todos acerca De los fraudes Bueno más que fraudes Porque al final Nunca hubo un fraude Pero si era de que Oye Valentín ¿Qué crees? Tal jugador Nos cuesta 10 millones Y pues en realidad El jugador Costaba 3 Y los otros 8 Eran comisiones Para todo mundo Ese tipo de cosas Entonces Todo eso no se sabía Ahora que se sabe Entiendes Los malos manejos Entiendes El consejo Que no vale Para pura madre Entiendes Por ahí Bueno Jaime León Está ahorita Antonio Nelson Ciña Por ahí salió El nombre de Uriel Pérez El mismo Francisco Zuinaga Etcétera Y van uno tras otro Uno tras otro Y te vas dando cuenta Yo lo decía claramente En Entre Diablos El pasado domingo La verdad es que me da Mucha A veces me arrepiento De haber creado esto Porque entre más te metes Y más entiendes Y más te llega información Y solita la información Te llega Ya ni siquiera La tienes que ir a buscar Me buscan Para mandarme información Gente de la directiva Los mismos jugadores O sea Todo mundo Y Entre más te metes Te das cuenta Que ahí adentro Hay una mierda Impresionante Y esa mierda Impresionante Y disculpen las palabras No se vayan a ofender Pero no hay otra forma De decirlo Esa mierda Impresionante ¿Qué está pasando Con ella? Pues Se está cocinando Desde hace mucho tiempo Entonces Es aquí A donde quiero Recordar Las palabras De Cristante En aquella conferencia Que dio una TED Talk Muy interesante Por cierto Y quiero Y quiero Preguntarles Ustedes ¿Ustedes creen Que son Exitistas? ¿O queremos Éxito? Cristante lo dijo Así Hay dos cosas Bien diferentes Una cosa Es ser exitoso Y otra cosa Es ser exitista Y concuerdo Totalmente No voy ahorita A repasar Toda la conferencia Porque nos tardaremos Dos horas Y aparte Ya tenemos que ir Con los invitados Pero Si quiero decir algo Sencillo ¿Ustedes ¿Qué prefieren? ¿Que seamos campeones Hoy? Bueno no hoy ¿Este torneo? Díganlo así ¿Que seamos campeones Este torneo? ¿O Que tengamos Un proceso Decente Para después Volver a competir Año tras año Porque tal parece Que el aficionado Del Toluca El promedio No pueden casillar A todos Pero hay un promedio De aficionados Hay un gran porcentaje Que lo que quiere Es ser campeón Valiendo madre todo Y después De que llevas Once años Sumergido En la mierda Es decir Del 2010 A hoy Después de once años Sumergido En la mierda Pues evidentemente Hay que quitarla Para la gente Que no lo entendió El pasado domingo En Entre Diablos Pepe Nader Lo dijo claramente El domingo Hubo directivos Felices De que Toluca Hubiera perdido Ese partido Bueno De que Toluca Perdió ese partido Perdón Hay directivos Que están contentos Y que trabajan Allá adentro Allá adentro Del Toluca Y que están contentos Porque Toluca Perdió ese partido Y ojo No estoy hablando De Suinaga Porque la gente En Entre Diablos Luego luego Dijo Francisco Suinaga Y en verdad No estoy hablando De Suinaga Lo voy a dejar claro ¿Sale? Entonces Tal parece Que la gente Lo que quiere es Ser campeón Acomode el lugar Y aquí el punto Es este Toluca Vamos a suponer Que se da un chispazo Por ahí Se le gana La América Se le gana Monterrey ¿Qué más sigue? ¿Santos? Es más Ganas América Ganas Monterrey Ganas Santos Y empatas Contra Bravos Con eso te cuelas En cuarto Vámonos Directo a Liguilla Directo a Liguilla Y después te tocan De repente Un par de Interesantes Es decir Te toca por ahí Si quieres Un Bravos Otra vez Te toca Puebla Es decir En papel Podrían ser ganables Ya no te toca América No te toca Monterrey Y llegas a semifinales Y en las semifinales Te das un cruce Con No sé Alguien que ya le ganaste Puede ser Insisto Santos Por ejemplo Y le ganas Y llegas a la final Y eres campeón O sea Es un ejemplo Muy absurdo Pero digo Puede pasar Y eres campeón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si eres campeón? ¿Ya se quitó Toda la mierda Que está ahí adentro? ¿Ustedes creen Que con un campeonato Ya se quitó todo? ¡Claro que no! ¡No se ha quitado! Y el problema Es que el siguiente torneo Vamos a hacer exactamente Los mismos Y a las pruebas Me remito Hernán Cristante Llegó a dos finales En un torneo Y después Toluca no ha calificado Ni a liguilla Bueno Salvo con esos Con esos Este En esos cuartos De final Contra el América ¿No? Con el golazo De Alexis Vega Y de ahí en adelante Nos olvidamos ¿Eh? Porque la mierda Sigue allá adentro Y hasta que no se limpie Toda esa suciedad Toda esa cochinada Toluca va a poder Volver a ser Un equipo Que compita Y que pueda estar En los primeros planos Y ojo Yo no estoy pidiendo Ser campeón Cada torneo Que será lo ideal Y me encantaría Y eso Haría una Una diferencia abismal Y digo Lo que quieran ¿No? O sea Lo que quieran El problema es Claro Y lo voy a decir así Si quitamos hoy Toda esa mierda Con un proceso Claro O sea Esto no es como que Llegar con una pala Vámonos Ya está limpio Ya bravo Vámonos No Esto es un proceso Y ese proceso Pues implica personas ¿Y a qué me refiero Con personas? No es que cambiar Director técnico Cada 15 días No No es cambiar A todos los jugadores Y un jalón Pues no También necesitas Mucho dinero para eso Lo que si es un hecho Es Que de repente Necesitas sacar A dos Tres manzanitas Podridas Que están ahí adentro Sacarlas Limpiar Toda esa peste Que dejaron Es decir Personas Que ahí siguen todavía Aparte de De la manzana podrida Pues Los podriditos De ahí abajo Que son nadie Pero al final Están ahí Y ya que esté limpio Todo eso Empiezas A restablecer Esa parte Y ahí sí Ahí sí Todos van a bailar La misma canción Como lo dijo Siña En aquella presentación De Cristante Ahí sí Ya todos Van a bailar La misma Y van a ir Todos para el mismo Lado Y con gente De confianza Y todo podría Ser interesante Entonces Hasta que no se Limpie eso No vamos a pasar De ahí Y cómo se va A limpiar eso Si ya les dijimos Que allá adentro Hay una guerra Si todo mundo Y bien lo sabe Allá adentro Hay una guerra No están bailando No están bailando La misma canción Aunque Siña dijo Que sí No es cierto Él es el primero Que no la está bailando Y lo sabe perfectamente Él es el primero En no estar bailando La misma canción Que Hernán Cristante El primero En no estar bailando La misma canción Que Francisco Zuinaga Y hay una guerra Por ahí Sale Y pues ahí Insisto Están los otros Don nadie Y no porque no sea nadie Carlos Adrián Morales Por ahí Este señor Slim Etcétera Etcétera O sea Podemos escarbar Y etcétera Es lo de menos Entonces nadie está bailando La misma canción Eso es un hecho Está claro Ya lo dijo Cartagena Lo dijimos en Entre Diablos Y lo estoy repitiendo Ahorita aquí Entiéndanlo de una vez Nadie está bailando La misma canción Allá adentro Ahora Si entendemos eso Vamos a entender Que Muchas veces Los resultados No tienen nada que ver Con lo que se está jugando En el partido Que es justo Lo que está sucediendo Porque ¿Cómo te explicas Que de la nada Se lesionó Mi bocadín Que se convirtió En tinlarín En ese partido ¿Cómo te explicas eso? Pero bueno Puede pasar Ha pasado en muchos lugares ¿Qué más puede pasar? Pueden pasar Ciertas situaciones En donde Pues ¿Sabes qué? Pues ¿Qué te parece Si mejor perdemos? Así se va el director técnico Más rápido O ¿Qué te parece Si mejor hacemos otras cosas? ¿Qué les? Todo puede pasar Todo puede pasar Señores Entonces Insisto Nadie está bailando La misma canción ¿Toluca está en crisis? Si Y como lo dijo Fatih Hace un momento Toluca está en crisis De hace dos años Pero no está en crisis En el proceso actual Porque en el proceso actual Tenemos más puntos Que con los anteriores procesos Con Adrián Morales Con este ¿Cómo se llama el otro muchacho? Este Chepo de la Torre Con La Volpe Incluso en el último torno Bernan Cristanti Entonces El que me diga Que Toluca está en crisis En este proceso Está totalmente equivocado ¿Sale? Toluca lleva en crisis Dos años o tres O sea Ya lleva tiempo Pero esa crisis Esa es la base De toda la mierda Que está ahí adentro En el momento Que la limpien En ese momento Vamos a poder Hacer cosas importantes En ese lugar O sea En el Toluca Hay gente Que está intentando Limpiar esa mierda Y hay gente Que según ellos Tienen la razón Y según ellos La mierda está del otro lado Y piensan Otras cosas O sea Ahora sí Que hay de los dos bandos Yo no me voy a poner ahorita Ni del lado de acá Ni del lado de acá Solamente les quiero compartir Esta información Para que entiendan El presente del Toluca Y que entiendan Por qué No se ganan los partidos Porque eso De que La pelotita Va a entrar Porque tenemos Grandes jugadores O porque tenemos Pésimos jugadores Eso no es cierto Y antes de que sigan Si me llegan A inventar otro chisme Ya se lo estoy avisando De una vez ¿Sale? Yo no he hecho estupidez La de los Felipe Paro Fue un chisme Y lo saben ¿Sale? Pero bueno Y digo ¿Por qué? Porque me acabo De meter en una bronca Con lo que acabo De decir Seguramente Me voy a meter En una bronca Pero bueno No pasa nada Ahora sí Lo único que quiero Decirles es Señores Vimos jugadores Vimos jugadores Caminando en el terreno De juego El partido anterior Y hay gente Que se queja Del director técnico Y sí Van a decir Lo que nos Lo que nos Lo que nos Quejamos Es De 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 que le den Oportunidad a Triberio Ya no me voy A pelear Con eso Porque creo Que ya Ya dejé Claro Insisto Ya dejé Claro Que no haya Quien meter O sea No decir No pues hoy Tenemos a Irizar Irizar Ya jugó un partido Y viste que Tampoco hace diferencia Ya después Les voy a contar Por qué llegó Irizar Ahorita no me voy A meter En otra bronca Pero les voy A platicar Después Por qué llegó Pablo Irizar Digo Paolo Irizar Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Entonces insisto O sea La gente Está molesta Con el director técnico Por Triberio Deberían estar molestos Con los jugadores Pero yo no veo A nadie Diciendo Que Canelo Después Lleva varios goles Pero ya no ha hecho nada Yo no veo a nadie Criticando A Jared Ortega Cuando tuvo que ver En dos de los goles Del partido pasado No ante León El pasado Yo no lo veo diciendo Pero eso sí Todos chingamos Al director técnico Y es que insisto No tiene que No es que no tenga que ver La culpa total No es del director técnico Es una culpa compartida Y en verdad Está de la fregada Que tengamos jugadores Sin huevos En el campo de juego Y ustedes lo vieron No estoy inventando nada Ustedes lo vieron Y ahí están las tomas Entonces bueno Yo hice Yo hacía una pregunta Y ya con esto concluyo Y vamos al paso Ya con los invitados Yo hacía una pregunta En el día Lo hice en Twitter Ya saben que me gusta mucho Esa red social Y pues por ahí empezamos A platicar justamente Todo eso Yo hice una pregunta Ahí en Twitter Déjenme entrar rápidamente A mi Twitter Para ponérselas en pantalla Hice una pregunta En donde les decía A toda la banda Les decía A todos Que qué opinaban Sobre el Sobre el director técnico Qué era lo que ustedes Pensaban Si la decisión Fuera de ustedes A ver Se los pregunto ahorita Y rápidamente También hacemos promedio Rapidísimo Si fuera decisión Si fuera decisión De ustedes Ok Si fuera decisión De ustedes No me llevo el mensaje No voy a poder entrar Si fuera decisión De ustedes Qué harían Quitaban a El director técnico Actual O lo dejaban Si fuera decisión De ustedes Ustedes díganme Qué harían Porque está Está interesante Esa pregunta En lo que entro aquí Y les Y les pongo esto Y ya empezamos Con la Con la Con la entrevista Bueno con la banda Que va Que va a estar por acá Ustedes díganme Qué harían Qué piensan En ese sentido Perdón Y todo eso Porque está Está interesante En verdad Está muy Pero muy interesante Saber qué es Lo que Lo que piensa la banda Dicen Lo dejo Lo dejo Lo quitaba Dice Arquimides Está ahí banda Interesante Dice Lo dejaba Yo dejo Hernán Lo deja ¿Por qué lo corrimos Al que no nos hizo campeones? Ok Ok Está interesante Ya creo que la banda Está opinando En ese sentido Déjenme ver Es Es que tengo que poner Doble autenticación Porque insisto Ya me trataron de hackear una vez No pudieron Pero a dos manos Pero ahí está A ver ahora sí Vamos a Vamos a Voy a ver rápidamente El El tema este Se los voy a poner en la pantalla Para que lo puedan ver En estos momentos Lo que Lo de la Encuesta que hice Hace un momento En Twitter Y eso es Justamente La conclusión La conclusión Que quiero dar El día de hoy Antes de pasar A todo lo demás Sale A ver Rápidamente Vamos a hacer esta transición Y vamos a meter A Google Chrome Un segundito Ahí está Y miren Justamente se ve Completa En estos momentos Voy a hacer la transición Para que vean Que no estamos inventando nada Simplemente Ahí está la información Y listo Ahí ya lo tienen Ya lo tienen ahí ¿Cambiarías de director técnico En Toluca FC? Sí ¿A quién podrías? ¿Y no? ¿Y por qué? Como lo pueden ver Participaron 716 personas 716 personas Participaron en la encuesta Es un porcentaje interesante Y Pues como pueden darse cuenta De esas 716 personas El 79.2% Dijo No quito a Hernán Cristante Y dieron sus razones Y Pues las otras Que será El 80% El 10% Bueno X Y las otras personas El otro porcentaje Que es el 20% Que bueno Es así está fácil contarlas El 20% De 716 Es aproximadamente 140 personas Aproximadamente Pues dijeron Sí Lo quitaba Se los quería dejar aquí ¿Por qué? Porque Lo interesante aquí Es que todo el mundo dice No lo dejo Y la mayoría de argumentos Que me dieron Fue No lo dejo Porque es un proceso Porque necesita tiempo Necesita jugador Necesita lo que sea O sea Etcétera Cada quien dio sus motivos Y razones Y todas son válidas Pero aquí es a donde Quiero preguntar A ver Si la mayoría de personas Dicen No quito a Hernán Cristante ¿Por qué cada partido Están Chingue Y chingue Y chingue Con que Hernán Cristante No sirve Con que Hernán Cristante No tiene experiencia Con que Hernán Cristante Es un no sé qué Con que Cristante No jala Con que Cristante Se casa con Triberio Insisto Ya el tema de Triberio Ya ni lo voy a tocar Sabemos que ese señor Es jugar con menos uno Pero también no hay otro más O sea No hay otro más Pero bueno Ya lo voy a dejar ahí Insisto El día que entendamos Y es por eso Que salió El último tweet Y también publicación Que ya hice En la página de Facebook El día que entendamos La palabra proceso Podremos darnos cuenta De que quitar la mierda Que se ha venido cocinando Durante 11 años No va a ser De la noche a la mañana Que fue lo que Estábamos platicando Hace un momento Y si se logra Quitar esa mierda Probablemente Vamos a pelear Año tras año Pero tal parece Que ese 20% Que acabamos de ver Tal parece Que ese 20% Y personas Que solamente están Jode y jode Y jode Lo único que quieren Es ser campeona Como de lugar Una vez Y después Pues aunque volvamos A la misma mierda Porque va a estar ahí Y es que ese es el punto Que no puedo entender Insisto Creo yo Que debemos de entender El tema del proceso Insisto Yo no estoy diciendo Que Hernán Cristán Te va a quitar la mierda O que Francisco O que Ciña O que Díaz Slim O que Regresemos a Jaime León O que regrese Talabero O sea no No estoy diciendo Nombres de quienes Lo van a hacer Lo que es un hecho Es que si hay personas Allá adentro Trabajando Para intentar Hacer algo Y hay otras Que están intentando Hacer algo Para ellos mismos Y a cada quien Saca sus conclusiones Ya dijimos Mucha información Lo que si es un hecho Es eso Entonces En verdad A mi me Pues si me llena No voy a decir De tristeza Pero si me Llama mucho La atención Como Pues de la nada Todos piensan Que el problema Va en otra índole O que el problema Está en otro lugar O que el problema Es el director técnico Y con esto cierro Y voy a pasar ya La liga A los invitados Para que empiecen a entrar Con esto Con esto cierro Y lo que quiero decir Es lo siguiente La verdad Es que Es interesante Como se han venido Dando las cosas Muy interesante Por cierto Yo no estoy diciendo Que Toluca Va a ser Campeón Lo único Es que Para que sea campeón Yo prefiero Que Toluca Este peleando Torneo tras torneo Que torneo tras torneo Estemos en semifinales Como con aquel Cardoso Que torneo tras torneo Estemos Siempre Tratando De hacer las cosas Siendo Protagonistas Logrando otra vez Ese invicto En el estadio Nemesio 10 Ese invicto En casa Ya entraron dos Ahorita ya los voy a poner Por favor Todavía no vayan a hablar Todavía no están listos Pero Insisto Yo prefiero eso Prefiero Que tarde más El proceso De ganar un título Y que estemos peleando Y siendo protagonistas Cada torneo A que seamos campeones Una vez Y nos tengamos que Volver a tragar 10 años de mierda Ya cada quien Que prefiera lo que sea Insisto Hay una gran diferencia Entre aguantar un proceso Que puede ser Que sirva y limpie Ciertas cosas Y pónganle el nombre Que sea No necesariamente Es cristante Puede traer a alguien Que nunca haya estado En el fútbol mexicano Como lo está haciendo La América Digo no a Santiago Solari Pero bueno Al que quieran Pónganle Ya hablaba de Haynes El que quieran Y si él es el necesario Para eso Pues ojalá que lo hagan Porque si no Ahí tienen a Guadalajara Ahí tienen a Cruz Azul Cambie y cambie De técnicos Cada pinche torneo Y no pasa nada 70 millones de dólares Se gastó el Guadalajara En los fichajes Que hizo Y no pasa nada No pasa nada Entonces Es aquí a donde les digo Ya para Para darle la oportunidad A la gente que ya está Si si los escucho Denme un segundo Ya para Pasar con ellos Es aquí a donde Les digo A todos Insisto Su amor me hace tanto bien El que me dejan aquí Cada que están en el live Esa es una Y la otra Que les quiero decir Es que pues bueno Como soy un caballero Pues vamos ya A pasar a dar la bienvenida A los muchachos Y pues Poco a poco Para la banda que quiso Para la banda que quiso Estar acá No se preocupen Ahorita les voy a ir pasando Los links Ahorita ya tenemos A dos personas Que ya están listas Que ya están aquí Listas para entrar Vamos a empezar con ellos Y poco a poco Le voy pasando el link A todos los demás Para que se unan Y pues digo Empecemos aquí A hacer la tertulia Entonces nada más Denme un segundo Porque Necesito configurar Una cosa Y pasamos Pero bueno Ya para cerrar el tema Insisto Creo que no puedo Decir más Ojalá Que se haga un proceso Ojalá Que se respete el proceso Y ponganle el nombre Que quieran No me importa Si es Cristante No me importa Si es Cardoso No me importa Si es Hainse No me importa Si es Solari No me importa Si es el profe Venus De los valedores De Iztacalco En verdad Eso no me importa Lo que me importa es Volver a tener un equipo Protagonista Y más aún Más allá de un equipo Protagonista Lo que me interesa Es que tengamos jugadores Con huevos No como esa pinche bola De Araganes Que vimos jugando Y no meto en esa canasta A todos En ese partido Saco a dos En ese partido Nada más Saco a dos Saco a Por supuesto Zambuesa Que parecía que estaba jugando Una final El cabrón Y saco a Luis García Y no Ya sé que van a empezar Pero fueron los dos mejores Del Toluca En ese juego Contra León Entonces bueno Voy a hacer el switch En estos momentos Ya está por aquí El buen Che Morila De Twitter Ya estás en vivo Mi hermano Ya te ve la gente Y también por ejemplo Y también por supuesto Está el buen Miquel Que ya están por acá Pues ahora sí Adelante Gracias Primero que nada Antes de dar la bienvenida A todos Quiero darle la bienvenida A Miquel Porque bueno Fue el que me pidió Estar por acá Así es que Mi estimado Miquel ¿Cómo estás? Bienvenido a tu casa Y iba a decir Entre Diablos Sentimiento por el Diablo ¿Si me escuchan? ¿No me escuchan? ¿Hola? No, no me escuchan Ok Ahora sí ya me escuchan Ya les estaba dando La bienvenida en vivo Y la chingada Y estaba en mute ¿Cómo estás mi estimado Che Morila? Y por supuesto Miquel ¿Cómo estamos? Bienvenidos Muy bien Gracias Hablen un poquitillo Más fuerte Que se escuchan Muy bajos Buenas noches Héctor ¿Cómo estás Miquel? Lo que le decía A la banda Digo Este programa especial Con la afición Pues específicamente Fue justamente Gracias a que tú Lo pediste Es decir Tú dijiste Yo quiero participar Quiero decir algunas cosas Y pues bueno Saben que este programa Está hecho para la afición Así es que adelante Miquel Ahora sí que Expláyate ¿Qué piensas sobre lo que viste Contra León? Sobre estos jugadores Yo los acabo de calificar Como jugadores sin huevos Adelante Vas tú Y después vamos con Con el buen Este José Miguel Miquel Miquel ¿Estás ahí? Creo que ya no está Creo que es mi conexión La que ya está valiendo Hola ¿Me escuchan? José Miguel Miquel Adelante Este José Miguel ¿Me escuchan ahí? Ah mira Ahí está Miquel Vas Miquel Dale Ah Sí bueno Sí Quería agradecer El primer actor Por Por aceptar La La petición Que te la dije Después del juego Yo la verdad es que Terminé muy molesto La verdad porque Pues lo que vimos Ese día Del Toluca Fue Fue vergonzoso Fue Humillante Y No porque León Lo haya humillado Sino que El Toluca Permitió Ser humillado Por la manera En que se planteó El partido Estoy de acuerdo No Yo no pido la cabeza De De Cristante Ya ya vas a despertar Caliendo del entrenador Le pido que Que trabaje Que le imprime un sello Al equipo El equipo no juega nada Lo que vimos el domingo Fue Verdaderamente Tristísimo O sea De verdad Vas a plantear Un partido De esa forma Sintiéndote Tan menos Tal rival Tan inferior O sea Tan poquita autoestima Tienes Estoy de acuerdo Que León es campeón Estoy de acuerdo Que a lo mejor Puede tener más calidad En su El plantel Pero La diferencia No es No es tan abismal Como la hizo ver El Toluca El Toluca Se hizo ver Esa diferencia Abismal Que no existe O sea La verdad Es que debió Ha sido más valiente Tuvo 15 días 15 días Para plantear El partido Contra León Me parece increíble Que no haya Podido tener La claridad De plantear Un partido Acorde A las características De su rival Él sabía Estante sabía Que León Lo que mejor hace Es tener la pelota Lo que mejor hace Es tocar Y tocar Y tocar Y se vuelve El peligroso Con la pelota Y que no haya Planteo Un partido Para quitársela O sea Yo la verdad Y por mucho Que lo quiera Decir Pero sí Para ofrecer Algo mejor Y más Dicto De lo que Fue El domingo O sea Espero que coincidan Conmigo Que el plantel De Toluca Da para más Que venir A cagarte A León La mera verdad Digo Yo vivo En León Y el plantel De Toluca Da para más Que salir Con los calzones Cagados Oye ¿Cómo salió En el segundo Tiempo Madre santa? Parecía que tenía Nueve hombres Que salió A colgarse En tantos años O sea Y que me venga Decir En este instante Que no tiene la gente A ver No la tendrás A lo mejor Para pelear el campeonato Pero sí la tienes Para mostrar otra cara Sí la tienes Para mostrar otra cara Porque ahí está Demuestra el Atlas Y ahí está Demuestra el Puebla Sobre todo el Puebla Intenta jugar A la pelota Intenta tener Una idea Implantar su estilo Hacer algo Toluca No ¿Qué estilo Es que se debería Encerrar No pasabas De medio campo O sea Yo no sé Ustedes ¿Qué opinen? Y ojo No pido Que se vaya Le pido Que trabaje Le pido Que le imprima Ya Que tenga Una identidad Y que se muera De algo Y no así No así No así Como el domingo No sé Ustedes ¿Qué piensan? Yo estoy muy molesto Es interesante Quiero escuchar A José Miguel Y ahorita Vamos a dar Mi opinión José Miguel Perdón Te puse mute Porque se estaba Retroalimentando Mientras está hablando Miquel Ahí está ya Ahí está ya Para mí fue El peor partido De este De Toluca Una realidad Que Todos los juegos De visitantes A mí no me ha gustado De Toluca Chutando el juego Con Tigres Que me pareció Que les salió A la perfección Pero también El nivel Que ha traído Tigres En todo Este torneo Ha sido el único Pero los demás juegos A mí no me gustaron Quitando lapsos De todo Con San Luis Pero nada más Porque creo que Hasta tener ese juego Faltó ambición Hasta para ir a buscar El juego Después del penal De Canelo Pero ya hablando De León Creo que Estoy de acuerdo Con Miquel Creo que desde el arranque Toluca Salió a no perder Pero con eso Perdió prácticamente Por llamarlo así Porque como bien dicen Le dejó todo a León Dejó que Navarro Y Montes hicieran lo que quisieran Y al final Se logra ir 1-0 Al medio tiempo Por una jugada Sintestancial Ahí de Estrada Pero luego muy fácil León Nos pudo haber metido 5 Y realmente 4 entró No entraron todos Hola Erika ¿Cómo estás? Oye Vamos a dejar Que termine José Miguel Su idea Y después vamos contigo Para que nos des Tu opinión Acerca de lo que está pasando Y regresamos con Luis ¿Va? Adelante José Miguel Continúa León muy fácil Fue que nos remontó Y si no fuera por Luis García Nos metían 5 Yo creo que voy en la misma línea O sea Yo creo que Hernán Es una buena opción Del tresor Creo que ha hecho Buenas cosas en Toluca No todo es malo Pero Si le pido Que este equipo Independientemente De los nombres Si le pido Que tenga un sistema Que se gane o se pierda Se sepa Que juega Toluca O sea Quedar tranquilo De decir Se perdió Pero Vi esto positivo En el juego Vi estas Triangulaciones Entre tal y tal jugador Vi estas soledades Pero tristemente No vemos nada Todo lo que se empezó Bien al inicio del torneo Es sencillo Se veían variantes Sobre todo en ataque Y era un equipo Que metía Dos o tres goles Por juego Y ahora llevan Unos últimos juegos Quitando el de Puebla Que creo que fue circunstancial Pero el resto El equipo viene Muy bajo Muy bajo La verdad O sea Entonces Yo no veo Un sistema Yo no veo una identidad Y creo que eso va Más allá de los nombres Que hay en la camiseta Como bien decía Miquel El ejemplo del Puebla Creo que es una nómina Muy baja Y ve como juegan El mismo Santos Santos tampoco tiene Un gran plantel Así que Tres, cuatro figuras Y luego le quitas Que se le lesionan Gorriarán Lozano El chileno Valdez Y el equipo Sigue jugando a algo O sea Identificas el estilo De Almada Entonces lo que yo Le pido a Hernán Estoy de acuerdo Que no un cambio Por supuesto que no Ya es momento De que nunca Tenga un proyecto Le dé seguimiento Le dé uno o dos torneos Pero sí pedir Oye juega algo Dale un sello A tu equipo Independientemente Si ganes o pierdas Si te alcanzó Más o menos Por el tema De alguna individualidad De algún error Que también es una realidad Que ha habido errores También es una realidad Que Torrenil Ha cometido errores Prácticamente De bulto Por llamarlo así O sea Comete faltas Que va literalmente Al golpe Barbier igual O sea Si ha habido detalles Puntuales Pero eso Creo que esos errores Podrían mitigar un poco Con un sistema Y con Una identidad en el juego Creo que es lo que yo Le pediría también a Hernán Y sobre todo Cambiar esas posturas De visita Porque todos los juegos A salir A no perder A esperar al rival Tampoco creo que tengamos Jugadores Para el contragolpe Soy honesto Porque Zambuesa Ya no tiene piernas Para eso Zambuesa Tienes que tener la pelota Y que te crea el juego Y que te huya Canelo No tiene ese mano a mano Y luego tan pegado a la banda Creo que pierde esa fortaleza Con su potencia Y luego Estrada Son jugadores Son menos uno Fríos Entonces creo que tampoco Te da como el plantel Para jugar Al contragolpe Yo creo que para lo que Este plantel es Es para lo que jugaba El Toluca En su época anterior Tener posesión de balón Y hacer jugadas De 10, 12 toques Antes de llegar A la detención Fíjate Y concuerdo En ese sentido Antes de darle La bienvenida a Erika Y a Luis Nada más quisiera decir Concuerdo con Miquel En el sentido De que también fue doloroso Todo lo que sucedió Y lo que se le pediría Y por supuesto Mira la banda Aquí en el chat José Miguel Pues está diciendo Que concuerdan contigo La mayoría O sea es decir Hay cosas objetivas Creo que se están debatiendo O platicando el día de hoy Porque no estamos debatiendo Pero si está Está interesante Entonces bueno Conclusión Específicamente de Miquel Y de José Miguel Es Se le pide a Hernán Cristante Que pruebe ciertas otras cosas Es decir Y que se le imprima Un estilo al juego Pero No hay tema De quitar De querer quitar Al director técnico Digo como afición Entonces Yo estoy en esa Y definitivamente No correrlo Pero sí que Que intente hacer algo Porque mira Material tiene Material tiene Para ofrecer algo mejor O sea tiene Como bien dice José Miguel A lo mejor San Buen Ya no tendrá piernas Pero es un jugador Inteligente Es un jugador Bien vivo Y que se puede dar Se puede aportar Esa Esa generación de juego Esa Esa chispa Te la puede dar Claro que te la puede dar San Buenza Todavía El problema aquí es que Se tira atrás Empieza A experimentar Pone a Ríos Cuando Ríos Ya Dios de mi vida Juega mejor Un 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 Veterano De la liga De retirados Que Ríos Que ya no se puede ni mover Ahora traes al Gallo Vázquez El Gallo Vázquez Tendría que estar De contención Natural Que es la posición Donde ha brillado Donde fue campeón Y todos Donde ha ido Y quiere inventar Entonces Claro que tiene Tiene a Canelo Con una potencia Que pocos tienen La verdad Es que Canelo Es un jugador Muy potente Pero no tira Por una banda Entonces Son cosas que Que ni siquiera El mismo cristante Sabe yo creo Que no sabía Ni lo que está haciendo No tiene trabajo El equipo No se le ve Porque cada vez Juega diferente Cada ocho días Hay algo nuevo Hay algo distinto Va de visita Y nada más Se cierra Que te dice eso Que no hay trabajo Simple Yo no lo diría Como no hay trabajo Vamos a darle La bienvenida a Erika Yo no lo diría Como no hay trabajo Yo creo que si hay trabajo Pero algo está pasando Adelante Erika Como estas Bienvenida Hola Buenas noches Buenas noches A ver Platícanos Tu que viste Contra León El partido del domingo ¿Qué opinas Acerca de este proceso? Digo Llevamos Trece jornadas Toluca se encuentra En la posición Número siete Tendiendo un poquito Más hacia la ocho Que hacia escalar ¿Tú qué opinas? ¿Qué viste ese partido? Pues yo Mi opinión es De que pues Si está pésimo Pero aquí yo pienso Que no es del técnico Porque técnicos van Técnicos vienen Y el equipo sigue igual Entonces yo creo Que más bien Se le da una coordinación Con los jugadores Porque pues La verdad Para mí Mi punto de vista Zambuesa No me gusta No me agrada No nada Tiene cosas buenas Sí Porque por si Si ha Muchos puntos Y por Canelo Pues La verdad También Canelo Como que no es mucho De mi agrado Otra le está yendo bien Pues yo creo Que es como que De suerte Y por los porteros La verdad Están pésimos Los dos Y la verdad Yo Mi punto de vista Será cambiar El portero Porque los dos No dan ni una Correcto Entonces yo creo Que no es Punto de técnico Punto de técnico No O sea Está cumpliendo Con su trabajo Son los jugadores Que no dan ni una Ok Está interesante Lo que acabas de decir Eres la primer persona Que conozco Como aficionado Al Toluca Que dice Que no le gusta En este caso Rubens No De verdad no No Ok Interesante A ver Vamos a Vamos a escuchar A Luis Adelante Luis Por favor Buenos días Héctor ¿Cómo estás? Bienvenido Muy bien Gracias Mi resumen Que yo daría Sobre el partido De León Fue que Cristante Sale a proponer Un partido Desde la estrategia Se tira con Ríos Con Con Baeza Se tira con El Gallo Vásquez Pero un partido Muy defensivo A buscar un gol Nada más Que lo que hizo Michael Estrada Que como lo dijo En la semana Igual Cartagena Fue un gol psicológico Pero no le sirvió De nada Al Toluca ¿Por qué vienen Descuidos Desde la defensa? Yo no concuerdo Con lo que dice De Zambuesa Que Al fin y al cabo Zambuesa Estamos acostumbrados A que siempre Es el que da la cara Por el equipo Zambuesa Yo Regonato Es un jugador De que A todo mundo A todo Todo mundo Aficionado De Toluca Nos cerró la boca Con buenas actuaciones A todo mundo A mí yo me acuerdo Yo decía Que Regonato Era una necesidad Para que tenerlo En el equipo Un sueldo Un sueldo más Pero al fin y al cabo Nos ha dado Resultados Pero el partido Contra León Nos deja muchas cosas Nos deja muchas De que algo Que no se trabajó En Aranda No sé La confianza Es una palabra Muy importante En este Toluca Pero no Todavía no le veo No yo no lo veo Para campeón En este equipo No no lo veo Y de García A Zaldiva Yo siempre he dicho García tiene Buenas cualidades Pasaba por un tema Yo siento que El tema de García Pasa por Confianza Exceso de confianza Ocupaba Que sintiera Presión de Zaldiva Para que Sentara los pies Sobre la tierra Y se pusiera a jugar Lo mismo Con Kevin Castañeda Ese mismo caso Llegó el partido Contra Chivas De gol Dos partidos más Y después de Kevin No más No más Se dedica a cancherear Por el campo Ahora sí dirán Mucho sueldo Y pocos huevos Correcto Fíjate que Yo concuerdo Perdón Yo más bien Siendo lo que Sambuesta Es fama Porque la verdad Si fuera un gran Futbolista O algo así Por el estilo Fuera campeón De coleo Como lo es Canelo Mi punto de vista O como Mancilla O como No sé Cardoso Si fuera un buen jugador Estuviera como ellos Nada más lo que es Fama Y paz Es lo único que hace Bueno Yo no concuerdo En ese sentido Pero respeto Esa opinión Ahorita voy a Voy a este A dar mi opinión Sobre eso Solamente le quiero decir A la banda Está súper padre El chat Y está bien prendido Solamente sí quiero Que sean respetuosos La gente no viene aquí Para que le insulten Sea quien sea La persona que esté hablando Así es que El que no esté A gusto Pues puede estar En otro lado Váyanse a hacer otra cosa Aquí estamos platicando Con los aficionados Que quieren estar Y bueno Lo único que les pido Es eso Porque si no Voy a empezar a banear Lo que puedo tolerar Aquí es todo Excepto los insultos Y justo como le decía A una persona El que piensa Que por estar En un micrófono Esa persona Puede recibir insultos O sea En mi caso Por ejemplo yo Está totalmente equivocado ¿Sale? Al final del día Este es mi canal Este es mi plataforma Y yo decido Si quiero que estén aquí o no Me voy a escuchar Muy payaso Pero bueno No venimos aquí A que sean insultados Ni Mikel Ni José Miguel Ni Erika Ni Germán Ni Luis Ni mucho menos El buen Ángel Que ya está por acá entrando Vamos a darle oportunidad A Germán Que ya estaba esperando Su turno Desde hace ratillo Este Y ya empezamos A platicar Ahora sí Otra vez Acerca de otros temas Y pues ya si quieren Abrimos Nada más que hablen todos Es decir Ya los que estamos Y pues si quieren Ya empezamos a hacer el debate Que creo que por ahí Podría estar interesante Lo que va a decir José Miguel El tema de Zambuesa Y todo Creo que se puede abrir Debate interesante Así es que va Adelante Germán ¿Cómo estás? Bienvenido Esta es tu casa Estás en mute No más para que Para que lo vayas Quita el mute Mi estimado Germán Otra vez Sigues en mute Bueno si quieres Vamos con Ángel En lo que lo quitas Creo que estás en mute Adelante Ángel ¿Cómo estás? Bienvenido Saludos Héctor ¿Me puedes escuchar? Oye la banda La banda Déjame te digo antes Si te escucho bien La banda te aclamaba O sea Aquí la gente Que está en el chat De nuevo Es que metan a Ángel Que baile Que no es que Así es que Adelante mi estimado Ángel Bienvenido Hola Este Héctor Hola a todos Aficionados Del Borteo Toluca A todos ustedes También que están En el chat Pues aquí Estamos Pues para darme Mi argumento Pues el día El día domingo Fue un partido Excepcionante Día yo Algo que realmente Ay no sé Cómo decirlo Fue una Fue un partido Del olvido De verdad Con jugadores Que realmente Lo he visto Caminando Vi pocos jugadores Que se mostraron En las fuerzas Las ganas Por el club Como fue García Me sorprendí muchísimo Zambuesa Ahí va Rigonato Muy bien Pues ahí Pero ahí en fuera Toluca se mostró Muy lento Se confiaron Demasiado Y de verdad Fue un partido Que a mí Lo personal Me decepcionó Me decepcionó Bastante Me rompió El corazón Vi a jugadores Que no se me gustaron Por mucho Y bueno Pues ojalá Si el próximo partido Se pueda dar Estaría bien Pero detalles Como se dicen Por ahí Y tiene razón No estamos en una crisis Sino que no se está viendo Como un detalle De un trabajo Pero estamos Mejorando Por ahí Así que yo espero Que no se vuelva a ocurrir El próximo partido Lo único que puedo decir Ok De acuerdo De acuerdo Mi estimado Ángel Ahora sí Germán Te escuchamos Ya no tienes mute ¿Cómo estás? Bienvenido Bien ¿Y tú Héctor? ¿Cómo estás? Todo bien Gracias Adelante Platícanos ¿Qué fue lo que Lo que viste el partido? Pues la verdad Sí estuvo un poco flojo Toluca Pero Hay muchas cosas Que mejorar Yo en mi opinión Podríamos jugar Con dos puntas Sería Estrada Y podrían darle La oportunidad A Pablo Irizar O si no Meter ahí a Canelo Como un segundo Punta Y Pues qué más Ahí Rigonato Juega bien Le echa muchas ganas Corre Pelea Cada pelota Miguel Barbieri También No se vio muy bien Pero Sí Cumple con la función ¿Va? García Lo hizo muy bien En este partido Las Las que tuvo Las atajó Y pues El equipo Iba bien No sé qué le pasó De repente se derrumbó Pero Yo creo que podemos mejorar En el cierre del torneo Ok Ok Sí Mira Bueno Eso de mejorar Va a estar bueno Porque Este A ver Si quieren con esto Abrimos el debate Ya todos los que estamos Déjenme ver si no falta nadie No Ya no falta nadie Ya todos tuvieron Ahora sí que su participación Vamos a hacer esto Viene Vamos contra Monterrey El siguiente domingo ¿No? Después de eso Si no estoy mal Es América Déjenme ver Ya aquí tenía la página De la Liga MX Santos Santos Ok Entonces Santos Después es América Y cerramos contra Juárez ¿Qué esperan? ¿O cómo ven? Que va a plantear Más que plantear Cristante No voy a hablar de Cristante A ver Para la banda Que está preguntando Porque Mucha gente Alguien puso en Twitter Que Zambuesa no va a renovar Señores Tranquilos Eso todavía no se sabe En el momento Que yo tenga la información Se los vamos a decir Se los he dicho mil veces No compren el clickbait Nada me costaría A mí subir un video Diciendo Zambuesa no va a renovar E inventarme cualquier pendejada Y Tener muchísimas vistas No compren eso Ahora sí Rapidísimo Platicando específicamente Acerca De los siguientes partidos ¿Qué esperan? ¿Cómo ven? Voy contigo Miquel Y ya ahí ahora sí Que el que quiera saltar Pues empiezan allá a platicar Y nos podemos madrear Aquí entre todos Así es que Adelante Miquel Viene Monterrey Santos América Y Juárez Y necesitamos mínimo Unos 10 puntitos Para asegurar liguilla Pues mira Me conformaría Con que quieran Valer la casa Que los dos juegos Que se tienen en casa Se ganen Ya afuera Es otra historia Ya lo hemos visto Ya lo comentó José Miguel Sale a encerrarse Sale a no perder Pero Yo esperaría Por lo menos Que a Monterrey Y a América Se les gane Ya lo que pase fuera Bueno ya Va a ser ganancia Pero estarás de acuerdo Que si se le gana Monterrey Y a América A mi punto de vista Son dos equipos Que son candidatos Al título Estamos hablando Del dos y el tres De la tabla Pues si se le gana A Monterrey A América Pues en una de esas Le ganas a Santos Y Juárez es último Entonces Podrías tener los cuatro Digo Es una utopía ¿No? Yo también opino Lo mismo Yo creo que mejor Como los doble A Solo por hoy Vamos primero Domingo A ver qué pasa Que en Monterrey A Monterrey Creo que se le puede ganar Independientemente De que Monterrey Tenga una noticia Infinitamente superior Históricamente Le cuesta Por la altura Entonces Esta situación A Monterrey Le cuesta Y se puede ganar Entonces el domingo Se puede ganar Ojo El hecho de ganarle A Monterrey El domingo No quiere decir Que ya el Toluca Está para ganar Las cosas Y no te hace favorito El título Exactamente Porque son muchas Circunstancias Torneo regular Monterrey Le cuesta La altura Porque incluso El torneo regular No tiene La misma entrega Porque Monterrey En Liguilla Ya ha venido A hacer un partido Tigres Nos ha venido A hacer un partido Y es muy diferente Ya una jornada 15 14 16 A un partido De Liguilla Entonces Creo que por esas circunstancias Se le puede ganar A Monterrey Y eso no implicaría Que el Toluca Está para Para grandes cosas Simplemente Es un partido Que se tiene que ganar Por lo que te acabo De comentar Se puede ganar Vamos a ver Ya si no lo ganan Entonces Y ya Despidámonos Y que Dios Nos agarre Confesados Va a estar bueno Ese partido ¿Qué más? A ver ¿Quién se anima? Yo quiero que Contra Monterrey Se sacan los 3 puntos América También se le gana Contra Santos Se gana Y contra Flores Sale El empate También O sea 10 puntos Mira Si se suman 10 puntos Llegaríamos a 29 En un torneo normal Con 26 puntos Amarras mínimo octavo Entonces quiere decir Que con 29 En una de esas Nos andamos quedando En el cuarto Y además Porque tendríamos Que quitarle puntos A esos que están Hasta arriba Yo siento que El primero Y el segundo Ya son cosas De que no lo vas a mover Ni el tercero Se va a estar peleando Un cuarto Un quinto Nada más Y de ahí Pero necesitamos ver Primero El planteamiento Que va a plantear Cristante Yo para mí Jugar con Jo Plata Es jugar Con uno menos No nos da tampoco Jo Plata Y ya demostró Que no da Para un partido Completo Pero es que a ver Ahí va para todos Ahí va para todos Ahora sí que el que quiera Responde Pero qué tal Qué tal para una Partida completa Ah no Jo Plata no tiene niveles Juego al parecer A ver ahí les va Dicen que con Jo Plata es uno menos Dicen que con Triverio es uno menos Yo secundo Esa no Dicen El tema de Pablo López Que digo ya Por ahí hasta incluso Su papá me habló Por teléfono Etcétera Sobre su preparación Que sí la tiene Muy bien marcada Pero bueno aquí Yo no lo dije Dentro del club Dicen que no está Muy bien preparado Como futbolista Dicen que Jugar con Estrada También es uno menos Porque el cabrón juega Nada más cuando le habla boca Entonces cómo quieren Que Hernán Cristante Haga algo con cuatro güeyes Que no saben Ni lo que están Ignorando en el fútbol Cabrón Pues yo Soy boy En ese punto Y con América Y como Terrey ganan Con Santos Empata Y con el otro Pierde Siete puntos Pero yo Yo voy a ser más conservador Héctor Yo voy a que Toluca Va a sacar cinco puntos A Monterrey Le va a sacar Porque como bien dice Monterrey La altura Y siempre le cuesta mucho Con Santos Vamos a perder Es una realidad Que Santos Es un equipo Mejor preparado que Toluca Es un equipo Que tiene una identidad Y un sistema Con América Por puro orgullo Se logrará Raspar el empante Y contra Como somos Levanta muertos Y de visita No jugamos a nada Si bien nos va Otro empatito Vamos a hacer Veinticuatro puntos Toluca va a quedar Entre el sexto Y el octavo lugar Y lo que Toluca Debe aspirar Es jugar El repechaje De local Porque si el repechaje Lo juegan de visita No entramos Ni a Lillard A ver Yo concuerdo Creo que de todos Los que acaban de decir Un pronóstico Yo concuerdo más Con el tuyo Que con los demás Es decir Ah bueno Que Miquel También dijo eso Hacer la localía Básicamente valer O sea cuatro puntos Se le hablaba Cuatro o cinco puntos Por ahí un empate Entonces bueno A ver Si Toluca Hace veinticuatro Como bien lo acabas De decir Veinticuatro Veinticinco puntos Por ahí Se cuela repechaje Eso ya es prácticamente Un hecho Ustedes Que opinan En ese sentido Llevamos Ya dos años Sin liguilla Mi pronóstico Desde que inició El torneo Se los dije Toluca Está para pelear Un séptimo Octavo lugar En la tabla Para mi ya era Ganancia de sexto A octavo Porque ya Décimo Noveno Décimo Y onceavo Y doceavo Ya se me hace una vergüenza O sea que te cae Imagínate Llegar a una semifinal Calificando en el doce Pues si sería de No mames Perdón por la expresión Erika Pero bueno Entonces El punto es ese Para mi Yo si estoy Obteniendo Al menos al día de hoy Insisto No estoy feliz Por supuesto que no Y mucho menos Con lo que estamos viendo Pero yo si entiendo Y estoy obteniendo Lo que proyecté Ustedes que opinan Sobre eso Que pensaban Que iba a pasar Con este Toluca El club de la pelea 2.0 Como lo vendieron Al inicio Pues mira Para lo que es en sí Pero X Los que lleguen Se incrusten en tu idea Y vaya mejorando el equipo Pero si toda la vez Vas sacando resultados De forma circunstancial Y no jugar a nada Ese es el problema Que se viene En cualquier momento Te eliminan Y ya quieren cortar cabezas Y es una realidad Que muchos de los proyectos Se mantienen O se sustentan Por la idea de juego Que ves en el equipo Más allá de un resultado Porque los resultados Engañan muchas veces Es una realidad Entonces yo creo Que el club Quedara entre 6 y el 8 Yo creo que todo el mundo Tendríamos palomeado El objetivo número 1 Luego ya Pero es que hay gente Que te exige O sea Con toda la mierda Que estamos hablando Hay gente que exige Hoy que Toluca Estén primero Y digo Si lo hablamos Como en aquel Me eché un debate Con Miquel Por Whatsapp Hace unos días Con donde yo dije Toluca de grandeza Solo tiene las estrellas Y con eso me refería Evidentemente a la historia No a otra cosa Pero Pues evidentemente Hoy Toluca Tiene una directiva Así wey Tiene un plantel Así cabrón Y si lo quieren ver De esa manera Pues también un director técnico En vías de poderse consolidar Porque también El director técnico No está No es que no esté consolidado Como director técnico Pero pues es su segundo proceso Apenas En un equipo De primera división Entonces Y los peores Que nos ilusionan Pero bueno A ver Alguien más Acerca del Del séptimo octavo Por ahí alguien más Iba a hablar Acerca de Que decían Insisto Yo mi proyección Siempre fue Del seis al ocho Ya es ganancia Adelante Miquel Bueno mira Lo habíamos hablado Al principio Del torneo Que habíamos dicho Que el objetivo Del equipo Era hacer Veintiséis puntos Veintiséis Veinticinco puntos Por la cuestión De la porcentual Ese es el objetivo O sea Yo obviamente No exige el título Bueno o sea Me encantaría Claro que sí Considero que es Una obligación Por la historia Por todo lo que Toluca es Pero Si nos Nos plantamos En la realidad En la realidad Inigua De este equipo Pues estamos Para decir Que el Toluca Debe de hacer Unos veintiséis puntitos Más o menos Para evitar Problemas de defensa Hoy más que nunca Esa presión aumenta Porque Puebla Y Atlas Están haciendo Los mismos puntos Eso nadie Lo ha estado diciendo Entonces Ahí va a haber Un problema Si el Toluca No saca Esos veintiséis puntos Agua A ver ahora San Luis Creo que ya está Condenado Digo Atlas Ahorita está Haciendo lo que Lo impensable Es decir Atlas ahorita Ya tiene veintiuno Está en quinto lugar Ya sumó bastante Puebla lo mismo Toluca Bueno está en diecinueve Pero San Luis De plano si está mal Y creo que en la porcentual Ya está condenado A pagar la multa Específicamente En este año Se viene el siguiente Pero Por ahí sale una nota Donde Pues resulta ser Que ya quieren Hasta quitar Las pinches Entonces Si ya no tienes Que pelear Por algo Económico Porque antes Era el descenso La categoría Y perdías Muchísimo dinero Pero ahora Si ya no tienes Que pelear Por algo Económico Que eran Aproximadamente Seis millones De dólares No creen Que en una De esas Sigamos metidos Y todavía Más al fondo De esto Pues mira Al final de cuentas En México Podemos esperar Lo que sea El tema De la federación Las reglas Cambian La conveniencia De ciertos dueños Pero independientemente De si se paga O no se paga La multa Que la lógica Sería que se pagara Y claro Que sería Una afectación A Toluca En el papel Digo No sé internamente Que pase Pero en el papel De refuerzos No se ve Desde hace mucho Que Toluca Toluca Metes el dinero En jugadores Entonces Meterlo en una multa Pues obviamente Te va a afectar Tu armado Pero aún así Independientemente De si se paga O no se paga Que eso ya es tema Interno De la federación Y sus mañas Tanto así De fijarnos Cuántos puntos Hace cada equipo Es que Toluca No sumó Contra esos equipos O sea Los equipos Con los que Pallabas el descenso Dejaste puntos No le pudiste ganar Al San Luis No le pudiste ganar Al Atlas No le pudiste ganar Al Puebla Y dos Dejaste A los solos También Los solos También están ahí Y algunos juegos De esos Valieron doble No recuerdo En San Luis Entonces Eso es lo que Desde el semestre pasado Con Toluca Es que tristemente No nos alcanza Para ganar Esos partidos Y son los partidos Que te sacan Del hoyo Y son de los partidos Que también te demuestran Tu realidad Decir oye ¿A qué aspiras? Si no le puedes A tus equipos No Y lo peor Es de que le echan La bolita Entre ellos Que los jugadores Que el técnico Que el portero Cuando realmente Es un equipo Y son todos Uno más es uno Como siempre Depende de un solo jugador Adelante Adelante Y mira Pues esto tiene razón Se perdieron puntos importantes Falta uno Que es ante Santos Que es la jornada 15 Y si no gana Este partido Pues tendría Un serio problema Y en lo personal Este Si se notó Algo decente Porque Estaba viendo el chat Y si realmente Pues yo en lo personal Yo creo que era Preferible Que mejor Era el descenso Y no la multa Porque si Toluca Va a estar en zona De multa Va a perder todo dinero Y tendría que hacer Lo imposible Para pagarlo Me era preferible Traer jugadores de calidad Porque yo Lo que voy a decir Lo siguiente No sé si estarás De acuerdo conmigo Toluca No está en crisis Económicamente Siendo en lo futbolístico ¿Por qué? Porque no Bueno no sé Si tú dices No existe una nota Que diciendo Que Toluca Tiene mucho dinero Toluca Tiene demasiado dinero Porque le paga A Gigliotti A Pardo Y si de verdad Y como dicen por ahí ¿Se va a salvar De Gigliotti? Bueno No mencioné ese tema Perdón Pero Como te digo Si ganan esos partidos Que fue contra El ante Santos Lo veo muy difícil ¿Por qué? Porque Santos Tiene buenos partidos Que se enfrenta a Toluca Y casi siempre gana Y si nos enfrentamos A Monterrey Cuidado Cuidado Porque hay que acordar Que en 2017 Toluca Que era líder general Terminó empatando Y después terminó En cuarto Así que no se pueden confiar Mira Del tema de Económicamente De la crisis económica Yo no No me atrevería a decir Que Toluca Tiene mucho dinero Porque Yo creo que no lo tiene Y mucho menos Con el tema de la pandemia Quien tiene mucho dinero Es el dueño O sea Él sí no me queda Ni la menor El dueño El dueño tiene el dinero Sí Top 3 Más ricos De este país Pero Yo te digo algo Héctor Conozco Algo De Don Valentín Porque Por gente Del grupo modelo De aquí de León Que tienen la concesión Si Don Valentín Diez Se propone Podría tener El equipo más caro De la liga Sí Te lo digo Yo sí lo sé Es lo que le digo El dueño Te aseguro que De los dueños Del fútbol mexicano Está en el top 2 No sé si Peleamos por ahí Con el top 2 Top 2 De económicos Y hoy Valentín Diez Podría tener La capacidad económica De decir a la chingada Vamos a contratar Tal vez no a Messi Pero sí traer A 3, 4, 5 jugadores Que les vamos a estar pagando 10 millones de dólares Al año Digo que aquí Nadie gana eso ¿No? En México 10 millones de dólares Al año No pasa nada Y vamos a ser campeones Ya O sea Eso estoy seguro Que lo puede hacer Pero nunca lo han hecho Pero ¿Sabes algo Héctor? No creo que vaya el problema El tema de que se saquen Los desembolsos 20, 25, 30 millones de dólares El problema del Toluca Es la falta de victoría Es la falta Dejaron de hacer eso Dejaron de conocer Otras digas Dejaron de conocer El entorno del jugador Ahora únicamente Fichan Por 5 minutos de YouTube A nosotros nos contratan O sea En 5 minutos Son cracks Entonces es el problema Del Toluca Que dejaron de conocer Las digas Al jugador Cómo responden En momentos claves Porque Y no está tan lejos En el caso de Vicente Sánchez En caso de Carlos María Morales Fueron jugadores Que llegaron al club Yendo a ver juegos A otro jugador Y durante el juego Para la gente Perdón que te interrumpa ahí Pero mucha gente dice Es que Sánchez Llegó siendo figura ¿Quién chingados Conocía al Tacuarembó? Que era de donde venía Vicente Sánchez O sea Nadie conocía a Vicente Sánchez Sí, de acuerdo Y no solo Vicente Porque Tuvimos a Cardoso Acá también Hacemos su historia Dos años parado Lo aguantaron Muy buena visión Y fue el ígolo Pero después Se fue a Cardoso Tuvimos de líder de goleo A Bruno Marioni Tuvimos de líder de goleo A Héctor Mancilla Tuvimos de goleo A Iván Alonso Tuvimos a Pablo Velázquez Entonces Algo se hacía bien Para poder Solitar Ese fue a Cardoso Y el equipo Fue campeón Tres veces más O en la del Tolo Oye, no teníamos un 9 Tuvimos que regresar a Bundy Casi casi del retiro Que fue un temporadón Pero ¿Cómo se ganó? Teniendo Un buen ojo con Rosada Teniendo un buen ojo Con el Rengo Entonces Eso se perdió en Toluca Toluca nunca fue de tener Jugador de moda Ni tener el jugador Que más costaba en el mercado Pero eran gente Que tenía ojo Que sabía conocer al jugador Y sobre todo Que conocía el entorno Porque hoy Por hoy No conocen ni al jugador Y te pasa como Plata Que desde que llegó Tuvo una extorsión Luego se dobló el tobillo Luego la pestaña O sea Jugadores cagones Wey Son cagones No aporta nada No, mira No, y además Sabes qué pasa Y es muy contradictorio El dedo O sea A mí me sorprende Que hoy Con todas las nuevas Tecnologías Con todo el acceso Que pudiera tener Una institución Para poder seguir Ligas de otros De otros países Y antes No había Esa Posibilidad Se contrataba Mejor O sea Hoy por ejemplo Un departamento De inteligencia De cualquier club Debe ser como Cualquier otro trabajo O sea Cuando estás en una directiva No es de que trabajes Dos horas O sea No por ser Fútbol Quiere decir Que te la vas a ganar Igual que los jugadores ¿No? Si van dos horas Y luego se van a jugar PlayStation Podrían perfectamente Tener un equipo De inteligencia En el que Sigan la liga Pero que vean Los partidos Completos De modo que Conozcan la liga No sé A lo mejor Un equipo A ver Tú vas a seguir La liga chilena Tú vas a seguir La liga ecuatoriana Tú vas a seguir La liga argentina Y en base A conocer Pueden determinar Y darle un seguimiento A todos los equipos No hacen eso Eso es trabajo Eso es trabajar Eso es planear Y no nada más Que te lleguen Con un piche video De YouTube De media hora En el que No me jodas O sea Cualquier Es crack ahí A ver Una pregunta Para todos Me gustaría escuchar A Germán Ah bueno Adelante Germán Ibas a decir algo Dale, dale Este No pues La verdad Yo pienso Que hay que darle Oportunidad A la cantera Y Ver Que traemos Porque la verdad Desde que llegó Yo a Oplata Así No dio mucha chispa De De buen fútbol Para mí Darle la oportunidad A Isaías Violante Sería muy bueno El caso de Ay No recuerdo Este chico El delantero Que está haciendo Las cosas muy bien En la Sub-17 Pero A Vitia Sí Sí Pero creo que Hernán Cristante Quiere jugadores Experimentados Es que mira Es lo que le falta Cristante Ese tema está bien Interesante Digo Justo con José Miguel Lo platicaba hace unos días Y digo Sin jugar al abogado Del diablo Pero pues imagínate Tienes una nómina Una nómina De Voy a decir Números al azar No tengo ni la menor idea Pero estoy seguro Que un Triberio Un Canelo Bueno por supuesto Rubén Zambuesa El Gallo Vázquez No sé Etcétera Saco de esa ecuación A A A Defensa este ¿Cómo se llama? El que viene de Tigre ¿Ortega? No, no, no Bueno Me refiero De los titulares De los que juegan De titulares Les puedo asegurar Que tienen un sueldo mensual Arriba de 500 mil pesos Mensuales Cada jugador Les se los puedo asegurar Es porque lo sé Y les aseguro Que hay jugadores Que ganan más de un millón De pesos mensuales ¿Sale? Ahora Cuando manejas Esa nómina Por supuesto Que volteas Y dices A ver cabrón O sea ¿Cómo? No puedo meter Es un ejemplo Claro Y insisto Sin jugar al abogado Del diablo A Engelhardt O a Vitia O a chavitos Que literalmente Le han de dar 10 mil pesos al mes O sea Un salario Muy Muy bajo En cuestión de Comparado con los otros Porque tienes a jugadores Que están Literalmente asegurando Su vida El día de hoy Entonces Está bien cabrones El parte de cómo lo manejas Pero ahí sí creo yo Que sí deberías de ser Un poquito más fuerte A la hora de hacer Esos castigos Lo voy a llamar así Es decir Tienes un jugador Caminando en la cancha Güey Pues te me vas a sub 20 Y hoy no cobras Porque al final del día Ese millón de pesos Es 500 mil pesos Es un sueldo base Que vamos a decir Que es 300 Y los otros 100 O 200 O el otro porcentaje Es a base de bonos Si eres titular Te llevas un bono Si fuiste convocado Simplemente te llevas un bono Si metes un gol Te llevas un bono Si metes una asistencia Te llevas un bono Y ya de ahí Le vas sumando Y pues ya Ya llegas al millón De pesos al mes Entonces Pero pues tú crees Héctor Que a un jugador Le importa ¿Tú crees que al jugador Le importa Que lo mandes Para el club 20 O que lo tengas En la tribuna Pero un jugador Que le parta El corazón Cobran Pero es que ese es el punto En donde creo yo Que estamos hoy pagando Los demonios del pasado Güey Y bueno Y en una de esas Hasta el presente No lo sé Es decir Todo lo que se vio De Jaime León Etcétera Etcétera Para no andar en eso Porque al final Estamos pagando Esos demonios Pero mira Es mi opinión A lo mejor yo estoy diciendo Algo mal Y me puedo decir Estás loco Pero las fuerzas básicas En Toluca No van a funcionar Una Hasta que no se hagan Las cosas derechas Porque por ahí Se ha visto Que juega El que da su cuota El que Es compadre De no sé quién Y bueno Empezando porque El director de fuerzas básicas Es Adrián Morales Que con todo respeto No sé qué méritos Tiene para ser Director de fuerzas básicas Pero bueno Ya está Tiene un compadre Muy poderoso Allá adentro Luego Segunda Para mi gusto No van a funcionar Porque creemos Que los chavos Están para apagar El juego En el primer equipo A los chavos Los tienes que cobijar Por una columna vertebral De extranjeros Que aporten Que vengan a jugar Y que los chavos Puedan jugar De forma liberada Y puedan hacer Lo que les toca Pero si ahora Pretendemos Que salga castañeda Y sea el que nos saque Las papas del horno Y le tienen la mochila De presión al chavo No funciona En ataque Lo mismo Lo que no hace tribelo Lo que no hace escada Se lo queremos dar Que lo haga Engel Que le ponga balones Lo vas a tronar al chavo O si lo pretendes meter En una posición Como pasó con Abella Que por cuestión de plantel Lo tirabas de extremo Pues Abella Y le terminaste Su opción en Toluca Cuando viene de ser Goleador en la 20 Entonces un chavo Tienes que cobijarlo Y un chavo De momento Las fuerzas básicas Te tienen que dar Para ciertas posiciones A lo mejor Un lateral Un volante Eso es lo que te tiene que dar Cobijado De la columna vertebral Que es un portero Un central Un contención Un ofensivo Y el 9 Pero está cañón Que las fuerzas básicas Del Toluca No nos den Ni para un lateral O sea Tenemos que improvisar Con el que trajiste De 10 Que era Rigonato Y ahora tenemos Que ponerlo de lateral Después de que estuvo Un año parado Y hoy de Rigonato Pues sí De como está Vamos a como está Pues claro que lo recuperaste Y claro que es algo De alabarse Pero es una realidad Que tampoco te da Las posiciones de un lateral Porque no Yo coincido No te dan Yo coincido mucho Con Miguel Yo coincido mucho Con Miguel En lo mismo De las fuerzas básicas Ahorita es muy cañón De todos modos Vas a darle oportunidad A un delantero Lo que sea Sacas Quitas a Triberio Quitas a Michael Estrada Iris Alquincenza Pero de todos modos Si uno de fuerzas básicas Uno no la da Lo van a reventar Igual Va a pasar lo mismo Lo van a reventar Desde ahí se viene La paga ¿Qué pasó con Raúl Lava? No sé si alguien Recuerde a Raúl Lava ¿Qué pasó? En una temporada Hizo Más tardar 12 goles Después ahí Lo empezaban a agrandar Lo empezaban a llevar Así como un tipo Lainez Casi casi Y se apagó Raúl Lava Terminó en Costa Rica Ahorita De Raúl Lava Nada Pero un chavo Que tenía muchas condiciones Para ser titular Y un chavo Que pintaba Para ser goleador En el Toluca Pero de 25 goles No pasó En eso si yo concuerdo Y bueno Siento que hay algo Muy importante En el tema de Treverio Yo siento que es un tema Más por contrato Más por contrato Por el cual tiene minutos O sea Yo siento que es un tema Más por contrato Esa cancha Es exactamente Que su promotor No sé quién sea Pero pide tantos minutos Para que Se pueda ir O pueda salir Siento que es más eso ¿No? Pero Si estamos pagando salarios Exactamente Como dicen Puma Guilloti Estamos pagando A Talavera Todavía le estamos pagando ¿Qué se puede decir? Le estamos pagando A Pipe Pardo Le estamos pagando A jugadores Que ya no están Ni en el plantel Ni no aportan El dinero que hay El dinero que hay Exacto Es lo que dije El dinero Que no hay un orden Adelante Es un desorden Más recuerdo yo Si bueno Si yo nomás recuerdo Antes Echaban lo que es la culpa Al portero Que tala Que tala Bueno Tala ya se fue Ya llegan otros dos más Y de los dos Igual también Ninguna se hace Ni tanto como García Ni como el otro El punto de Talavera No era echarle la culpa De que se perdieran Los partidos De hecho Yo lo sigo diciendo Alfredo Talavera Incluso el torneo anterior Ahorita creo que ya No lo está lleno tan bien Era el mejor portero De la liga O sea Tanto en Toluca Los 10 años Como esto La bronca fue Que se me hacía huella En determinados partidos Y ahí Si es un tema Se hace El camo El camo Exacto O sea La calidad La calidad De Talavera Nunca estuvo en duda Porque es un gran portero La verdad es que Paraba con lo que diga El tema de García Bueno yo no concuerdo En eso Yo no concuerdo Que García sea malo Porque García Tiene condiciones A la vez A la vez Siento que García Sirve más como suplente Que como titular Pero ahorita Si no es por García El domingo Contra León Nos comemos 6 Nos comemos 5 Si exacto 5 o 6 Y aquí Bueno Algo muy importante Aquí en Toluca No se alaban Ni jugadores Y se les aplaude Cuando se les tiene que aplaudir Pero nunca se van a ser ídolos Hasta que tengan Lo demuestren Suficientemente Te sorprenderías cabrón Yo conocía un jugador Que tiraba todos los refrescos De Sol Bueno de lo que era Sol Ahorita ya es la tribuna Diablos Con cada centro Que mandaba Y el día Que al cabrón Se le ocurrió Meter una historia Puta güey O sea Hasta amenazas de muerte Recibí cabrón O sea No te sorprenderías Lo que hace la afición Con jugadores Petardos Salinas Salinas por un semestre decente Se volvió hasta Se volvió una deidad Yo Yo Y en ese tema En ese tema Todavía no concuerdo Con Cristante Él yo creo que Espera Salinas Del 2018 Cuando le dio Cuando llegaron a la final Yo creo Espera a ese stripper Salinas Pero no está ni al 70% De ese stripper Salinas Yo creo que El Dedos López No sé si Su bajón Desde que se casó También No sé Creo que en esa banda derecha También hay competencia Pero no No terminan Partidos buenos Ríos tampoco ya no Tenida Yo opino Dale Germán Dale Hola Yo opino que Con lo Volviendo con la cantera Este Con lo que le están pagando El Puma Yo te Fácil podrían Darle la oportunidad A 10 canteranos Así Poniendo el ejemplo De Los Tuzos del Pachuca Con este Chavito de La Rosa Que Lo está haciendo bien La cantera Que le están Dando la Oportunidad A Los canteranos Del Pachuca Como el caso Del Chucky Lozano Bueno En comparación Verdad Ya sé que en Toluca No No hay muchas Oportunidades Y al final de cuentas Se terminan Yendo a otros Equipos Y las oportunidades Que hay en Toluca Son para los Que son hijos O padrinos De allá De los directivos Sí Pero Esto también O sea También No sé De ello Distante ¿Por qué no Le da la oportunidad A un Jerez Ortega O por qué no Le da la oportunidad A un Santiago O sea Es evidente Se va a equivocar El Chavo Claro que se va a equivocar Pero Pues ponlo a jugar O sea Es la única manera En la que un jugador Pueda desarrollarse Necesita competencia Necesita ese roce Semana con semana De nada sirve Estar entrenando Y foguearte Con los mismos En la línea de las escuadras Los mismos En la línea de las escuadras Tienen que foguearse Tienen que darle La oportunidad De equivocarse O sea Trae a Torres Nilo Como lateral izquierdo Y se le lesiona A Sauro Y por no querer apostar Por un joven Pone a Torres Nilo Y ya desperdició Para lo que realmente Había venido Torres Nilo Que era para jugar Como lateral izquierdo Ahora Puedes aprovechar Esa experiencia Y ese Ese bagaje Que tiene Torres Nilo Como lateral izquierdo Y habilitas Por ese lado Por ese lado Desde central Por ese lado A un joven De modo que se vea Apoyado por Torres Nilo Pero por qué no se atreve Por qué no se anima De todos modos Le está yendo de la chingada También pues juega Tiene razón Yo ahí siendo El abogado del diablo Como dijo Héctor Que digo Entiendo el punto Y más Si no te están saliendo Ahorita las cosas Esos ajustes Que se piden Pero yo creo que Poniéndome los zapatos De Cristante Y el por qué No está apostando Por estos chavos Es por lo descompensado Que estamos atrás ¿A qué me refiero con eso? Tenemos un portero Luis García Que todavía no tiene Esa experiencia No ha dado todavía Ese brinco De responsabilidad Y de afianzarse Como el portero titular Del Toluca Se quedó como un buen Suplente Y punto Pero da esos Esos bandazos De un juego bueno Como el domingo Y a lo mejor Diez como pasó La temporada pasada Y esta Que errores Muy puntuales Y adicional Creo Que le falta Hablar a los defensas Acomodar a los defensas Gritar Salir Se amarra mucho Y a su vez Barbieri Se me hace Buen defensa Pero no considero Que Barbieri Sea líder de la central Barbieri Se me hace Un buen complemento Un buen Segundo central Entonces Eso mismo Si tú le juntas Un portero Sin esa experiencia Sin ese bagaje O si sin esa Personalidad Con No tener tampoco El central líder Como en este caso Barbieri Y le pones Un chavo Yo creo que La descoordinación Defensiva Más Un rigonato Que es una Improvisación Que cumpla o no Cumpla es otro boleto Pero no es su Posición nominal Y luego con Un Salinas Que así mismo También da esos Bandazos De un juego Bueno y tres malos Pues tendrías Prácticamente Cinco jugadores Que no te dan Esa confianza Entonces Que busca Con Torres Milo Pues busca Con eso Con la experiencia El comillo Que tiene Torres Milo Poder Dar esa Solvencia Defensiva Que no te da El portero Que no te da El lateral izquierdo Y que más o menos Con Barbieri Se puede complementar Yo creo que va por ahí Si tuvieras Es un portero De mayor liderazgo De mayor personalidad Y un central Con más jerarquía Creo que podrías Apoyar a los chavos Como en su momento Pasó con Da Silva Con Da Silva Le ponías a Dueñas Le ponías a Aria Le ponías a otro tipo De chavos Gamboa Y cumplían Pero porque tenías Quien le hablara Quien le retenara Y pues atrás Estaba Cristante Ahorita la ventaja La ventaja Que se tiene Es que entre ellos mismos Se cubren los errores Es decir Hemos visto muchos errores De Barbieri Y que llega Torres Milo Y la revienta Y viceversa Hemos visto a Torres Milo Con errores Y llega Barbieri Y lo resuelve Aquí Ahora si que les voy a dar Una exclusiva Creo que ya lo había platicado En algún otro No, no lo había platicado Esto Bueno Diría por ahí Cartagena Me dijo mi gurú Me dijo el informante Se los voy a decir Y se los voy a decir Claramente El informante Nos dijo lo siguiente Desde que se le habló A Torres Milo Se le dijo Que iba a venir A jugar de central No de lateral Y eso fue antes De que empezara el torneo Entonces Ya estaba Prácticamente Casado Que Torres Milo Iba a ser el otro central Porque no teníamos centrales Y no podíamos estar esperando A que se resolviera El tema De la operación De Sauro Y que ya vieron Compartido Y ya está fuera El resto del torneo Ni centrales Ni delanteros Entonces Es eso Mira ese tema Yo ya lo sabía Entonces Desde que se le habló Era eso Y para terminar Y es algo que sí Le tengo que decir Claramente El señor Torres Milo Se bajó Más de la mitad De lo que ganaba En Tigres Sin jugar Para llegar A estar acá Pero bueno Adelante El salario Del salario No sé Pero En la posición En la que venía Como dijera El de Palacio Yo tengo Otros datos De plano No Yo sé que tú Tienes contactos Allá adentro Miquel El tema El tema De Torres Milo Desde que Exactamente Desde que se le habló Se le planteó De que iba a ser Central por izquierda Nunca se le planteó Que iba a ser De lateral Por izquierda Y de hecho Bueno Tengo Algo ahí Por ahí Que él mismo Dijo Que Que Quería Desentrar Ya no Quería Ya no Quiere La lateral Por él Mismo Sabe Que por la edad Ya no le va a dar Para unos 90 minutos Que te suba Que te baje Se bajó Eso no lo había pensado Sí Pero Se bajó Se bajó Más de la mitad Del sueldo En bonos Casi Creo Tampoco No está recibiendo Muchos bonos Pero le está poniendo Más alma y corazón Que muchos Que los que están Cobrando el doble De sueldo Que gana Torres Nilo Sí Y mira No perdón Adelante Mira Ese es lo que Tú tienes Tienes razón Riz Porque yo prefiero Realmente Algo corto No sé Pero yo prefiero Que los jugadores Jueguen Pero Si van a jugar Por poco dinero Que tenga Porque muestran Las ganas Si ganas mucho dinero No aportar nada Yo prefiero Mi meses Si yo fuera Director Aunque creo Que no va a ser Poner un jugador Pero Si baja su precio Su su sueldo Pero que le eche ganas Que le eche Todas las papas al fuego Como lo hizo Zambuesa Él también Bajó su sueldo Para llegar al Deportivo Toluca Él quería llegar a la América No se pudo Llegó al Toluca Y aceptó bajar su sueldo Y mira como está Lo está haciendo bastante bien Es como No es un ídolo Es un crack Lo está haciendo bastante bien Zambuesa Si Torres Nilo Pues ahí está Dice Bajo mi sueldo Perfecto Vas a hacer lo que tú dices Adelante Lo puso de central Lo hizo bastante bien Y bueno Después de este partido Bueno es que no sé Si están en acuerdo conmigo Pero yo creo que sí Es una oportunidad Para Javier Ortega Porque en el partido Contra el Puebla Se notó que No fue Fue un error Haber sacado a Javier Ortega Y meter a Sauro Si hubiera sacado a Javier Ortega Hubiera puesto a Sarteguín Porque he visto un video por ahí Que iba a meter a Sarteguín Después del cuarto gol Sí, pero mira Aquí me preguntes Y a lo que iba Para mi gusto O sea, claro que le reconozco La carrera a Torres Nilo Claro que es un gran profesional Claro que cuando Lucas Se ha equivocado Pero también se ha roto a la madre Yo no digo que no Se suda la camiseta Lo último No sé cuánto pobre No importa Pero la suda Y lo merece Pero para mí son parches Es como esto Maidana Son jugadores buenos Pero que ya llegan En el final de su carrera Y entonces no puedes hacer Un proyecto De jugadores Que te van a rendir A lo último de un año Y menos aquí Cuando vienes a improvisar Una posición Que aunque él diga Que es izquierda Y todo Tiene la lateral izquierda Estás improvisando Lo de central Y ha tenido errores Muy básicos De la central En su posición Entonces a lo que voy Por eso Toluca No se ha podido hacer De un proyecto Porque no tiene Una columna vertebral Para los próximos Dos, tres años Va parchando las posiciones Y va trayendo gente Muy veterana Que te da Primero seis meses Un año Y después obviamente Por pura lógica Y por pura edad Vienen a la baja Empezando porque Zambuete es un jugador Para mí es el mejor Creo que es lo mejor De Toluca Me atrevería a decir Yo creo que hasta De la última década Como jugador Ya obviamente Ponerlo ya en la mesa De Hernández Iña, de Vicente De Cardoso Obviamente no Mientras no gane No puede estar Pero es una realidad Que eso te refleja Lo que hoy por hoy Es el proyecto del Toluca Depende Desde hace años Un jugador Desde hace años Entonces ¿Qué proyecto Me puedes vender Si todo es Alrededor de un güey De 37 años? Por mucho que Zambuesa Se salma Y se rompa la madre Siempre depende De Pan Zambuesa Con Zambuesa Que se asocie No jugamos a nada Y Erika Dice que Zambuesa No debería de estar Ni de aquí En Toluca ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Lucas Lobos? ¿En cuánto nos vendieron A Lucas Lobos? ¿Y cuánto se tenía Lucas Lobos Cuando llegó a Toluca? ¿Qué hizo? Un gol 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 Torrengelo Más que lo que hizo Maidana En todo el tiempo Que estuvo en Toluca Ah sí Eso es un hecho Totalmente O sea no Maidana Maidana aquí Nada más vino a cobrar Sueldo Y ya A lesionarse Y punto Totalmente Y Torrengelo pues Su posición Creo ya venía jugando Dos temporadas Seguidas de central Ya no era lateral Le toca ya Ni siquiera Lo jugaba de lateral Casi no lo metía A jugar No lo metía A jugar Nada más lo metía Para cubrir A Hugo Ayala Y eso 45 minutos Porque ya no le daba Para más tampoco A ver Último comentario De todos Ya para irnos Tenemos dos minutos Empezamos contigo Erika Entonces este Vamos dando la palabra Germán que también No ha participado mucho Así es que Vas contigo Erika Vamos contigo Último comentario Lo que quieras decir Antes de despedirnos ya Pues aunque le apoyen Muchos a Mbuesa A mí de pleno No me cae A lo mejor sí Está mucho Muchos pases Y todo Pero si Sambuesa está Bastante buenas cosas Aguanta 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 Deja que dé su opinión Y a mí no me importa No me caes Uno Porque viene de América Y el América Es un equipo Que yo odio A morir Entonces Para mi punto No Y ahí nada más Tendrás siete goles En estos Tres o cuatro partidos Que le falta Para Toluca Siete puntos Nada más Ok Siete puntos Es lo que crees Que podemos llegar a sumar Llegaríamos a veintiséis Eso estaría bien Porque seguraríamos Al menos estar En los primeros ocho Vamos Germán Adelante Pues Yo solo quiero dejar Mi pronóstico Yo creo que Se le gana Este fin de semana Monterrey Se empata Con América Se gana Santos Y Empata Con Juárez Ok Eso sería Y yo creo que Si clasificamos A Liguilla No sé cómo Nos vaya a ir ahí Pero Vamos a ir con El rojo Cien por ciento Eso Eso es todo Mi estimado Germán Muchas gracias A ver Vamos con Ángel Que quería ahí Decir sobre Zambuesa Adelante Ángel Es lo que te digo O sea Te equivocas O sea Cuando llegó Zambuesa De la América En 2017 Todo el mundo Odiaba a Zambuesa Por ser jugador De la América Llegó Alto Luca Y pum Ya nos dio Nos dio El golpe de autoridad Nos cayó la boca Y ya nos Queríamos Algunas Zambuesa De la muerte Ahora Este Por el tema De los partidos Este Yo considero Que vamos a conseguir O mínimo O seis o siete Monterrey Creo que vamos a ganar Sabemos que se puede ganar El de Santos Pues lo veo muy difícil Si empata Pues empatamos Si no Pues está bien Perdimos Contra América La victoria La derrota Vamos a ir contra Brawos de Juárez Desafortunadamente Otra cosa Este Creo que Me gusta hablar Rápidamente Yo considero que Pablo López No sé tú Pero yo Yo sí deseo que tenga Más minutos de juego Mira yo también Pero también es un hecho Y estoy 99.9% Que no van a renovar El préstamo De Pablo López Entonces también Si ya no lo vas a renovar Voy a poner Bueno Si ya no lo vas a contar Desde hoy Ya olvídate de si Si o no Ya para que lo ocupas Estoy casi O sea seguro de eso De que no lo van a renovar Aunque a mí Sí me hubiera gustado Que sumara más de 100 minutos En el año completo Que estuvo acá Pero bueno Eso ya es De lo que a mí Si me hubiera gustado Ver Vamos con Este Luis Cerramos con Miquel Ah bueno Perdón Miquel Y al final Este el buen José Miguel Adelante Luis Dale Muchas gracias Pues yo Un comentario Quiero De este Exactamente Yo Mi propuesta Sigue siendo la misma Desde hace 8 días Igual Me preguntaron Por lo mismo Cuántos puntos De 15 Que quedaban Yo sigo diciendo Que se consiguen 10 Yo digo Que se consiguen 10 Espero Y no me equivoque Y si me preguntan Que si el Toluca Está para campeón No lo está Para campeón Yo lo dije En una entrevista Apenas que tuve Con Cartagena Que si el Toluca Es campeón Yo me trató El nombre De todos los De todos los jugadores Del Toluca Contro con el trofé Incluido en la salida Tendré que atrever Que no le meten Ni un gol Al Arcoiris Pero yo Al Toluca No lo veo Para campeón Para nada Yo prefiero Un proyecto Como el de León Como el de Nacho Ambriz Yo quiero un proyecto Como eso Nacho Ambriz 4 temporadas Hizo al campeón Al León Pero se le dio Un proyecto Se le dio Una temporada Se le dejó Traer jugadores Que él pidió Se le dejó Trabajar Y la directiva Lo apoyó Es lo que quiero ver En el Toluca Nada más Pero pues De todos modos La fe sigue Intacta Y la fe Todos queremos Festejar un título O más Pero pues Si hablamos Con claridad Y sinceridad El Toluca No está para campeón Ahorita Yo concuerdo Contigo Comentario O sea La fe sigue intacta Como todo ha funcionado Así que queremos Todos queremos Dar una vuelta más Diría la porra Todos queremos Festejar un título Aquí en la bombonera Pero las cosas No están para Ser campeón Ahorita Y como dice El buen Miguel Si es campeón Toluca Es un espejismo Nada más Taparía Todas las cosas Que se han hecho mal En estos últimos 10 años Taparías una cosa Con otra Y seguiríamos Embarrados En la misma cochinada En la misma Así es Estoy totalmente De acuerdo contigo Yo también Preferiría mil veces Ver eso Y secundo Tu propuesta Yo no Los nombres De estos güeyes No porque evidentemente Si no tengo el nombre De mi hija Mucho menos el nombre De no sé Jared Ortega Pero Si Toluca Es campeón Es una apuesta Prácticamente segura Que voy a ganar Estoy seguro Que no voy a ser campeón Pero bueno Si Toluca es campeón Me tatúo el escudo Del Toluca Por dos Órale Ya está Adelante Miquel Mira Yo aquí ya traigo Yo ya traigo Todo aquí a Cardoso En mi mano Imagínate Que tanto es este amor Traigo a Cardoso Imagínate A ver muéstralo Bueno si se puede También no vaya a estar En la ingle Pues ahí si no Mira Traigo a Cardoso aquí Bueno es Si se ve La playa Pero un tipo Y abajo dice Y abajo dice El Toluca es la droga De mi corazón Sentimiento sin explicación Ah está chingón Está padre Está padre Vamos Miquel Adelante Llevamos siete años Con la banda del rojo Cada ocho por ocho En la bomba Ahí estamos Ah pues sí Ahí nos vemos Ahora que podamos regresar Voy a El domingo Bueno A ver Espérame El domingo Bueno no sé ustedes Que opinen De lo que está organizando La banda del rojo Que es el pasillo Infernal A las ocho y media Recibimiento al club No sé cuál sea su punto Dependiendo ustedes Si habrá más contagios No sé ustedes Cómo lo ven Desde ese punto Punto de vista Que va a haber Infinidad de gente Va a ser como una caravana Casi casi Pero ustedes Cómo lo ven Yo a lo personal No yo a lo personal Yo creo que es una Mala idea Porque como eso estuvo La contingencia La pandemia Sigue creciendo Yo prefiero mil veces Quedar en casa Y estar apoyando No es que esté allá afuera Para alentar Porque si viene mucha gente Como tú dices Va a ser un problema Muy grave Y más contagios Más muertes Vendrá a nuestro país Pues creo que Ángel Al menos dijo También lo que yo pienso Yo No me No voy a juzgar A quien lo intente hacer O sea bueno A quien va O sea no voy a decir Están mal ni nada Cada quien decide Lo que quiere hacer Y la importancia Que va a dar su vida Pero Yo no Este Yo no Bueno Se los digo así Yo no voy Yo no iría Lo bueno es que bueno Héctor No eres el primero que escucho Igual Cartagena Me dijo lo mismo Igual platiqué con otros Igual que siguen a Toluca Y me Considimos en lo mismo Yo también O sea yo llevo Tengo tantas ganas De estar alentando Al equipo Cantando cánticos Pero prefiero ahorrarme eso Para que regrese La persona Al estadio Para que regresemos Al estadio Y mejor hay que cuidarnos Desde casa Lo vemos más tranquilos Para que salimos Nos contagiamos O contagiamos a personas O hacemos un contagiadero Y hasta en nuestras casas Nos toca Sí, yo también Preferiría eso Y bueno Miquel Adelante Ahora sí Bueno Antes de cerrar Primero Corregir a Luis Que el Toluca Sala campeón No sería un esquismo El Toluca Sala campeón Sería un puto milagro Así de sencillo Así de sencillo Bueno Ya para cerrar Ya para cerrar Pues mira yo Lo único que espero Es que se empiece a ver En el equipo Identidad Carajo Que jueguen a algo Que intenten algo No solamente la fácil De encierro Meto los dos Y a ver qué pasa No Que intente Que se vea Que el equipo Trabaja en la semana Pasadas por fuera Triangulaciones La tenencia de la pelota No sé Carajo Que se vea algo Porque no hemos visto nada Eso es lo que yo esperaría Y mi pronóstico Pues Si bien nos va Nos vamos con seis puntos Los dos triunfos en casa Sí, sí, sí Ojalá Ojalá Y Adelante Mi estimado José Miguel Pues mira A mí Lo que he dicho A mí más que los puntos Que al final de cuentas Me es irrelevante La verdad Quedarse entrepinchaje O jugar cuartos de final No veo que lleguemos más lejos O sea, la me equivoque Más que eso Me importa Que se empiece a ver Un sistema Una identidad Y la mano de Hernán Pero lo que más Me preocupa Es ahora sí Quiero ver A Ciña Y a Paco Ahora sí se viene Todo lo que decían Que no los dejaba hacer Los cambios Los contratos Este verano Terminan muchos contratos Entonces donde quiero ver ellos Qué tanto limpian el vestuario Y además Qué tanto Refuerzan al equipo Yo creo que esta es la base Para que realmente Haya o no haya un proyecto ¿Ok? A ver qué haces Traen Para quebrar Eso es lo que haces Traen Si quieres un delantero Nos van a regresar A Emanuel Gigliotti Lo más seguro No Ojalá y no Pero mira No van a regresar Exactamente Es tema de contrato Igual a Pardo Porque León Va a ir a repartear A Independiente De Avellaneda El cual pues Nos liberaríamos De un sueldo Tanto a pagar Si no Pues no sé Eso es lo que yo Escuché por ahí Gigliotti Perdón Independiente Económicamente Hablando No va a poder Pagar la carta De Gigliotti Y me dejo Dinero a América Todavía Imagínate Exacto O sea No va a poder Comprar a Gigliotti Económicamente Que si no estoy En Gigliotti Quien no he contratado Hasta 2023 Lo que sí puede Llegar a suceder Es que Lo manden En préstamo Como está ahorita acá Pues que se manden En préstamo Que se llegue ahí Dos, tres años De préstamo Y me vale madre Y que le paguen El sueldo allá La bronca es que Él vaya a querer Pero bueno Eso ya va a ser Una negociación Ahí es a donde Quiero ver al Chaparrito Ahí es donde Quiero ver a los compadres Ahí es donde Quiero ver a Ciña Y a Francisco Zuinaga Que ellos no son Los compadres Pero bueno Ahí es donde Quiero verlos A ver si ahora sí Pues sucede A ver si ahora sí Este Pues podemos tener Un equipo Competitivo En papel Y por supuesto Como bien dijo José Miguel Y Mikel Y creo que todos Podamos tener un equipo Que ahora sí Pues ya no haya pretextos O sea Es decir Hablábamos aquí De algunos pretextos Por parte del director técnico Pues ya con un equipo Ya no podría haber pretexto Pero bueno Pues listo Creo que ahora sí Ya hemos llegado al final Voy a este ¿Cómo se llama? Voy a cerrar el programa Gracias a toda la banda Gracias a todos los que estuvieron por acá Muchísimas gracias en verdad Por acompañarnos Hubo muchísima banda Mucha gente Y el chat estuvo muy pero muy activo Muy buenos comentarios Estuve riendo durante todo el live Tanto por supuesto Con los que estuvieron aquí conmigo Como Este Todos Y nada más les digo algo Digo para todos los que Ya están conectados Y los que no pudieron Porque también hubo varias solicitudes Ya posteriores Que ya no pude integrar Vamos a hacer esto una vez al mes Si están de acuerdo Lo vamos a hacer Este es el primer jueves del mes Me estoy equivocando El primero fue la pasada Bueno El primero o segundo jueves De cada mes Vamos a hacer este ejercicio Nosotros lo invitamos a la banda El que quiera participar Puede participar Y platicamos Y que se arme Se arme buen desmadre ¿Sale? Y antes de despedirme Sigan al señor Ángel Pinto Tienes ahí su canal en YouTube ¿Cuál es tu canal? Bueno Este Mi canal se llama Diablillo Cero no es CDT Igual Este Déjatelo Si tengo algo de tiempo Te lo apunto Un nombre muy difícil De Déjatelo apunto si quieres Pero bueno Y aquí voy a guardar el video Como Diablillo Aquí voy a guardar el video Para que Te pongas el tatuaje Del Toluca Ahí va a quedar Mira ahorita va a quedar esto Lo vamos a subir en el podcast Y después ya en la edición Yo me voy a tatuar Al escudo del Toluca Yo también Si queda campeón En este torneo Yo también En este torneo A ver si se puede ver Ahora sí Diablillo Cero nove CDT Ahí está Diablillo Cero nove CDT Y también puedes Darles saludos a Antonio de la Rosa Que lo bloqueaste Porque yo soy el chapucero Que me comentaron ahí Yo soy el chapucero Saludos también para San Antoñito De los Mufas Que me manda un fuerte saludo Que chinga su madre El maestro Pozolero Dice por ahí También saludos para AlexMagic182 Y un saludo para BonixX Si está Que me comentó por ahí Le manda un fuerte saludo Y de verdad Espero que Todo se encuentre bastante bien Este muchacho Ya le va a bajar la chamba Pepe Nader Con los saludos Pero bueno Muchas gracias a todos Gracias Le quiero mandar un saludo Al barrio de San Loco Ay al saludo de Barrio del Mami Rojo Barrio de San Loco La banda del Rojo 2007 igual Saludos Daimons Ya está Puede mandar un saludo También Dale 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 Estamos aquí Farmacia Farmacia De Guadalajara Sed y Centro Para los de mantenimiento Ah perfecto Perfecto Aquí los saludos Aquí los saludos Los aprendimos De Pepe Nader Y Entre Diablos Si por eso Saludos Van la que Son más de las 12 Y todavía tengo que editar Y subir el video Así es que todavía Me esperan unas 2 3 horitas aquí Gracias a todos Cuídense Y nos estamos viendo El siguiente domingo No espérense no Nos vamos a ver mañana Porque ya se extendió esto Entonces mañana Hacemos la previa Lo voy a hacer muy rápido Hijo de Hacemos previa Y este Y pues ya cerramos Gracias a todos Cuídense Y les mando un fuerte Abrazo a toda la banda También se Solo dale like Y compártelo en tus redes Gracias al que apoya Y saludos a los haters Que sigan comentando Que sigan echando tierra Seguimos adelante Aunque muchos no quisieran Aunque muchos no quisieran Gracias a todos Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Gracias por ver el video